de una mexicana en Pakistán. ¿Qué pensaban? ¿Que ya se me había olvidado? Pues no. Pues aquí estamos ya. Aquí ya saben que yo sí tengo que madrugar para poder saludarlos. Ya son siete y media de la mañana y hasta se me hizo tarde. Ahorita fíjense que como ya termina Ramadán, ahorita no está Niri, no está mi suegro, todos están en oración en la mezquita, se hace en comunidad y bueno, pues ya, ya terminó. Hola, hola, hola Gloria Retería, a Rosa Ramírez, hola, ¿cómo están? Sergio Esquivel, hola Fer, Fanny Romero desde Puebla, a María Pintor, a Carvásquez, ¿cómo están? Oigan, oigan, he tenido muchísimo, gracias Rosa Ramírez, a Mita Alday, a Mayra Guillermo, a Elizabeth Morales, a Nata Foya. He tenido muchísimo problema con el internet. María Villegas. Y fíjense que ya nos quitaron otra canción que yo subía mucho, que estaba buenísima, que les gustaba, de Pakistán, y otra vez ya nos quitaron otra canción. Mercedes Torres, Mireia Buelna, Miguel Barragán. ¿Por qué ya no subes videos? Claro que subo videos, acabo de subir, siempre subo videos. Jorge Delgado, Susana Rodríguez. Subo videos en todos lados, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Este, y acá ya saben que de reglas subo los videos. Saludos esperando, Reina Zibaja. El último video que subí fue visitando la ciudad de los ricos, en Pakistán, que es la capital de Islamabad. Gracias, mi tal Day. Yo sé, pero dije, miren, me voy a hacer un tecito, así es que vayas acomodando la nacha. María Guillermo, a esa que dice, no te sigue. Ay, sí, claro que no, ya tú sabes, María Guillermo. Ceci González. Saludos hasta Guadalajara. Oigan, bueno, pues ya termina ahorita, entonces, qué bueno, qué bueno. María Pintor y Itmubarek, Itmubarek a todos los musulmanes que terminan ya su, se dice, Ramadán, su Ramadán, el mes del ayuno. Este, Itmubarek, ellos le dicen como, usual, significa como felices fiestas. Felices fiestas, Karina Ortiz, Viernes Peludo, dejen like. Oigan, yo le pregunté a mi suegra, oiga, suegra, salud, Itmubarek a todos los musulmanes, Itmubarek. Hoy aquí se va a festejar en casa, hoy viene toda la familia. Chicos, apoyemos a Fer con su like. Muchas gracias a Fernie, a Gina Michelle, a Kari, a Melisa Cruz Benito. Les digo que ustedes van llegando. It, Karen, ya di mi dedito. Ustedes van llegando como, este, cuando vamos a misa de pueblo. Más videos de mercado. Ustedes van llegando como misa de pueblo. Jorge Delgado ya se fue a sentar hasta adelante. Gloria Rentería, Viernes Peludo. Peludo porque no me depilé. No es cierto. Titubina González, saludos. Manda un saludo a mi hija Naomi. Saludos, Naomi. Isabel Canche. Ay, Naomi me recordó a la chica, a la niña que tenía 15 años que falleció, este, de cáncer. Se llamaba Naomi. María Pintor, jajaja. Rosa Ramírez, pues sí, la neta, ¿a poco no? Y soporte. Ay, no es cierto. Ahora veo todos los comerciales, los tuyos y los de Aladín. Hola, mi hermosa Fer. Yolanda, Pitufina González. A la viva, a la van. Bim, bomba, Fer y Aladín. Ra, ra, ra. Cari, ¿y qué onda con la vecina chismosa? Ay, no. Muy bien tu traje, Fer. Gracias, María Pintor. Karina Ortiz. ¿Qué pasa? Descanse. Sí, que en paz descansen aún. Isa Romega. Fer, ¿por qué Viernes Peludo? Porque así le pusimos, porque contábamos historias de terror. Yo estaba en México y contábamos historias de terror, porque en mi casa asustaban un montón. Y ya les conté que hasta en mi casa creemos que hay duendes. Y no son malos, pero sí, o sea, les tienes que dar ofrenda. Yo ni sabía que hay que darles miel, porque luego te esconden las cosas, por ejemplo, las llaves. Y ellos están, por lo regular, en terrenos como jardines y así. Son seres de la naturaleza. Saludos a Estado de México, Mexicana Ejecutiva del Hogar. Saludos, amiga. María Mauricio, hasta Chihuahua, Fer. Pero, ¿pero qué? Pero había muchísima fruta. Sí, pero quién sabe. Creo que tienes, igual ellos eran los que mordisquean las frutas, porque siempre encontrábamos así las frutas mordisqueadas. Yo pensaba que era habernos perdido por la mano peluda. Relatos de horror. Pues sí tengo relatos de horror, pero saben que yo le pregunté a mi suegra. Suegra, cuénteme una historia de terror. Cuéntemela. Me dice, la única historia de terror que voy a contar, que ya pasaron siete personas a pedir dinero. Siete personas, dice. Esa sí es una historia de terror. Hola, Fer. ¿Cuántas cuñadas? ¿Qué? ¿Con cuántas cuñadas vives? Una. Ya les había dicho. ¿Qué no ven mis videos? Disfraustro. Hola, buenas noches. Dejen su like. Saludos a Sonia Salazar, a Karina Ortiz, a Vimael Ramos. Ay, pinche, Vimael. ¿Cómo sabes, canijo? Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Esa canción. ¿Cómo me divierte? Este, sí. Me lavé las dos cosas. Silvia Liz. ¿No extrañas las tlayudas de Oaxaca? Este, sí. Sí, son muy ricas. La verdad, las tlayudas deliciosas. Me gusta más de Oaxaca. Lo que extraño es ese pan como de huevo con chocolate con agua. Es una cosa de los dioses. Esas granadas. Sí, en las granadas siempre. Tienes razón, Karina Ortiz. Gracias por la explicación, Isarro. Pitufina González. Espera, estaba viendo una entrevista en tu canal de un árabe en México y me encantó. Por cierto, saludos al árabe en México. Arbano. Irmuvare, Galí. Irmuvare. Pensé que solo en México hay gente chismosa. No manches. El chisme abunda, chicos. Estela Parrado. Saludos desde Uruguay. Oiga, no sé qué está pasando con los mensajes. Que estoy viendo que se quedan como parados, como en break. Yo los tengo que subir. El pan de yema. Eso. Estela Parrado. Saludos hasta Uruguay. Karina Ortiz. Saludos Albano. Carmen González. Irmuvare. Galadín de su familia. Muchas gracias. Mis fraustro. Saludos. Pati Guerra. Pitufina González. Amiga, enseña tu vestido de hoy. Ay, amigos. Este vestido es del año del caldo. Siempre me encanta ver tú en vivo. Muchas gracias. Pues nada más es así. Pues ya saben que es. Shirbar Camis. Y. Pues no, no, no. Es del año del caldo, amigos. Dice, qué bonito tus aretes. Estos sí pesan, eh. Estos sí pesan. Pero antes muerta, qué sencilla, amigos. Fer, qué bonitos aretes. Muchas gracias. Ay, sí. Ya. Tienen que ver el video. Tienen que ver el video. Este. Ay, Ceci González. No inventes. Tan bien que estamos. Cruz, cruz. Cruz, cruz. Ceci González. No, no, no. Incluso te esperan en revisión los mensajes. Y me dice que otro moderador ya se hizo cargo. Cuando hacen en vivo en TikTok. Hola, Fer. Tiene tiempo que te sigo. Pero no tengo otro moderador. O sea, no entiendo. Reina Salinas desde Dallas, Texas. Reina Salinas. Liz Fraustro. Buenas noches, Pitufa González. Oigan, tengo los ojos rojos. Viernes peludo. Oigan, anduve investigando, pues, así cosillas de terror. Pero no manches, como en México, no, hombre. Aquí también asustan. Así me dice YouTube. Justamente hoy me la pasé mirando todos tus videos. Tienen que ver el último video que subí. Que es visitando la ciudad de los ricos. Para que vean que no todo Pakistán. A lo mejor es como yo estoy en un pueblo. Pero para que vean que hay de todo. Está la zona de los ricos. Las casas. Yo creo que un día voy a hacer eso. Voy a ir a ver unas casas. Ver cómo va la casa, tu recámara. Ay, amigos, patas para arriba todavía. O sea, patas para arriba. Y había como muchos palos. Mucha madera. Y yo no podía subir. O sea, no he podido subir a la parte de la ventana. Hasta venden donas, ¿verdad? Sí, venden Dunkin' Donuts. Me encontré con hamburguesas. Había puestos que no había. Y como que cambió todo. Ahorita ya se va a abrir porque ya no hay Ramadán. Y ya hay como que ya puedes salir y vas a encontrar muchísimos lugares abiertos. Mi abuelito pidió cigarros y café. Y apareció el muerto. ¡Hora! Ve usted como canción en el lenguaje de Pakistán. Ay, no, amigos. El lenguaje del Aladín parece trabalenguas. Se los juro. Se los juro. Ver qué pasa si no le das dinero a tus vecinos pedinches. Pues fíjense que ahorita ya cerramos la puerta. Pero siempre tocan, se meten, se sientan a dos machas. Y lo más chistoso es que, por ejemplo, les das 100 rufias y te dicen más, más. Sí, lo vi muy bonita en la capital. Me quedé impresionada. Exacto. Hola, Fer. Está desde que viajaras. No te saludo desde que viajaras a Pakistán. Saludos, María García. Muy lindas las casas. Cómo me reí con lo de las vecinas que van a tu casa. Vienen a mi casa chismosia. Me gusta mucho cómo va su casa y la construcción. ¿Cómo sigue tu ojo? Pues mi ojo va a seguir así. Ya entiendo más el lenguaje. Es que siempre lo he entendido. El pex aquí es hablarlo. Fluido. Eso sí es muy peludo. Me morí del miedo. Karachi, Pakistán. Ay, sí. Entrar ahí a esas favelas. Mi ojo no va a estar bien hasta que me opere. Y es con óculo, óculo cirujano. Muy buenas noches, Fer. No me avisaste del en vivo, Gold. ¿Saben qué? No había luz. No había luz. Y yo dije, si no hay luz, me voy a esperar hasta mañana. Les voy a quedar mal. ¡Chic! ¡Chic! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! La gloria támese. Saludos, amigocha. Saludos, mi glow. Hasta Monterrey. Oiga, muchas gracias. ¡Bravo! A mí también. Me da mucho gusto verte. Mucho, mucho, mucho gusto verte. Y te pinche amo con todo mi corazón y mis mejores vibras de aquí. Desde Saliva va y Saliva viene. ¡Uh, güey! Gloria Gámez. Sí, no, es Gloria Tamez. ¡Alabío! ¡Alabao! ¡Alabim! ¡Bomba! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Rá, rá, rá! Y saludos a tu mamá, a tus hijos. Gloria Arbizu. Hola, Fer. Felicidades, Gloria. Cuento en rupias. ¡Ay, amigos! No puedo ahorita hacer la conversión. Fer, amo tu video donde te roban tu bolsita del arroz. Otra historia más, amigos. Otra historia más. Se ve otro nivel Islamabad. Ojalá, sí. Esa es mi tirada, amigos. Esa es mi tirada. O sea, vivir ahí en Islamabad. Semáforos, recogen la basura. Este... ¿Qué más? Alumbrado, pavimentación. No hay... O sea, hay drenaje. Sí. Imagínense. Yo creo que si me traigo al elotito en esta situación... No, me la mienta. Cuéntanos qué travesura que han hecho los niños en tu casa. Pues, acá nada, amigos. Travesuras así, los niños, nada. Amiga, Fer, me gustó cuando el video... Fuiste a la capital y estabas cantando. Porque es mi canción favorita. Pero la tuve que poner en nivel rápido. Porque YouTube es un pedillo ahí. Un pedillo que... Este... Ya te dejen las canciones. Ya nos quitaron varias. Varias, buenas, chidas. Y ahí siempre tengo que andarles buscando algo diferente. Algo innovar. ¡Chipoing! ¡Pum! Vilma Canelario. Seguro lo conseguirás. Eres muy encantadora. Ese... Ese es mi... Pues, eso es lo que quiero, pues. ¿Y qué quiere decir la canción? Vean. Ya se fue la luz. ¿Ya vieron? Esto es de terror, chicos. Ay, me quedé sin luz. Dios, esperen. ¿Ya vieron? Ay, no. Me quedé sin luz a mí. ¿Ya no regresa ahorita o sí? Ahorita. ¿Te ha pasado algo paranormal en Pakistán? Les dije, ¿no? Por Dios. Por eso les digo que es... Está cañón. Está tremendo. Hola. Soy tu nueva suscriptora. Saludos, Maite Rodríguez. Sí, se fue la luz. Ya regresó. Ya regresó. Ay. Cuidado con los huendes. Ya te vemos. Ay, qué bueno. Tuve que abrir la... Estas son de las cosas que les digo. Pero solo en tu cuarto. No, se fue en todo. Ojo, pero salí al patio. No, aquí sí se va. Se va en todo el barrio, en toda la colonia. Oigan, yo siento que así como los vecinos son de chismosos, deberíamos de juntarnos, de armar un pinche desmadre con la CFE o no sé aquí cómo, quién lleve lo de la luz. Ay, amigos, no es que... De verdad es que si yo hablara fluido el urdu, me organizaba ahí todo al vecindario. A ver, vamos a hacer un pinche desmadre. Vamos a ir a ver a los de la luz. Y, oigan, voy a pasar tocando cada puerta. Cooperacha. Cooperacha. Para poner el pavimento, el drenaje. Se fue la luz en todo el barrio. La canción de Juanes. Casa Soto, Ceniza. Saludos hasta Minatitlán, Veracruz. Aquí hace mucho calor. Llegó a 42 grados. Ay, cabrón. Oigan, váyanse por su botecito. Ahorita me acordé también de mi amiga Gloria Tamez, porque yo le mandé un juego de talavera que, vean, como este, que terminó. Mira, aquí sí llegó completo. Me sorprende. Lo defendí. Porque también la otra maleta donde lo traía el juego, querían aventar las maletas. Ya saben cómo son en los aeropuertos. Y total, que le mandé un juego de té así. Y llegó, creo que llegaron dos tazas nada más. Todo se rompió. La jarra. Todo, todo, todo. Ver para presidenta. No sé, amigos. Ellos tienen la idea de que, es que de hecho es el gobierno el que debe de poner eso. Pero yo no sé, no sé por qué. ¿Por qué no cambian todo esto? Es insalubre. ¿Qué tomas? Un té de menta. Un té de menta que encontré acá. La marca es vital, pero está bueno. Bueno, porque aquí hay muchos de jengibre. Pero, ay, no. Están bien fuertes. Dice, es que la mía fue por paquetería y no la cuidaron. Pero lo que cuenta es la intención. Dice Gloria. Ay, qué pena. Ella le dijo, no. Y va sacando las cosas y dos tazas creo que salieron bien. Ay. Pues, hoy vamos a tener visitas. Hoy va a haber comida aquí por lo del ramadán. Amo el té de menta. Yo amo todo lo que tenga que ver con menta, la verdad. Todo, 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 todo. Oigan, me recordó mucho este viaje que hice a Islamabad. A mí me encanta esa ciudad, se los juro. Me encanta. Ahí fue la primera vez donde llegué. Y me acuerdo que cuando llegué la primera vez a Pakistán, al otro día, yo ya estaba ahí en, sentada, amigos, híjole, sentada en un, en un programa de televisión, de noticias, donde yo no sabía ni madres. Yo, sí, no sé nada, no sé. Me preguntaron, ¿sabes hablar inglés? Y yo, no, sí, o sea, güey, hay que, al menos, como que intentarlo para que no digan, ay, no, sí, sí, claro, claro que sé hablar inglés. Y, 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 pues, toda la pinche entrevista fue en urdo. Y a mí me ayudaron a poner una, como cámara, y yo ir leyendo. Y yo, ay, no, súper, súper mal me fue. En todos los programas, porque fueron muy rápidos, ¿saben? Al otro día que llegué, este, me pasó eso de que, güey, ya estaba yo sentada, han, han miles de personas pakistanís, y yo sin saber el idioma, todas las costumbres, las tradiciones, y yo, ay, Dios. Eso sí, para mí fue una historia de terror. Me gustaría irme a vivir a Pakistán para ayudar a los niños y niñas a estudiar. Mariola, no es tan fácil, querida. Yo también quiero hacer muchas cosas. Y créanme que no es tan fácil como que, güey, voy a ayudar, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. A veces la gente no lo permite, ¿me entienden? Y la verdad, lo de las niñas es, más que nada en las villas. Yo siempre les digo, amigos, yo les traigo mi experiencia, porque, pues, hay, es diferente, es diferente en la ciudad, muy diferente. Ustedes van a encontrar a mujeres profesionales, doctoras, enfermeras, saben, lo, yo, sí, no pude, este, mata, sí, y más, o sea, meterte en cosas ahí, o sea, tienes que tener como que cierta cautela en ciertas cositas. Ciertas, ciertas cositas, entonces, este, no sé, no sé, no sé, la historia de la niña Malala se tuvo que ir del país porque quería estudiar, exactamente. Hay muchas versiones de ella, pero ella quería que las niñas estudiaran. ¿Cómo fue que supieron de ti para la entrevista? Pues, no sé si el Aladin anduvo ahí de, de nalga floja, de nalga floja, que yo, ya tenemos como, yo, al otro día les digo que ya estaba yo ahí sentada ahí en la televisor, ay, no. Yo digo que Aladin conocí a alguien. Conocí a alguien y fue que llegué ahí, y fíjense que me pagaron 5 mil rupias por la entrevista, y de regreso que paran a mi suegro el tránsito. La primera vez que vi un tránsito y no lo he vuelto a ver en todos estos tiempos. Nos bajaron 2 mil rupias, nos quedaban 3 mil. Y iba mi, no, niña Malala es de Pakistán, Joaquín, Pakistán, este, ¿cómo se llama? De regreso, iba mi cuñada, iba mi cuñada Norín, y nosotros, o sea, ella me acompañó, y de regreso, y de regreso, este, dice mi suegro, pues vamos a comer. Y ahí fue otro choque cultural que tuve, amigos, porque, o sea, nos quedaban 3 mil, y eso lo usamos para comer. Pero nada más me acuerdo que mi suegro pidió una, un plato, un plato. Y en ese plato yo dije, oigan, este, no hay otros platos. Y yo vi ahí que agarraban las tortillas y todos metían, o sea, no todos, era Aladí, mi suegro y mi cuñada. Metían la tortilla con los dedos y todos en el plato, y eso para mí fue como que un choque cultural. Considero que estuviste bien nerviosa, pero muy valiente. Ni modo, o sea, hay que, hay que, hay que aparentar que uno se habla en inglés. Tienes tu cabello hermoso, que Dios te bendiga y te dé salud. Gracias, Mariola. Esa fue, ahorita, esa fue la vez que, la primera vez que estuve ahí. Saludos, Genali, eres Radiara, no miras mis mensajes. Genali, so, o sea, lo siento mucho. Es que pasan tan rápido que no logro verlos a todos. Dixie Vega, Checkpoint, Dixie Vega, Checkpoint, Checkpoint, Dixie, Dixie, Ra, 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 muchas gracias. Jolapan hasta Puebla, Emperador 2, María García. Hoy estuvo buena la entrevista. Claudia Ruiz también está por acá. Hablaron de esa entrevista, echaron muchas flores. Vinieron acá también. Hubo mucho, 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 este, vinieron muchos de, de, de noticieros de Pakistán. Saludos con suegra, ¿de qué me perdí? Acabo de llegar. Y este, fue, fue bonito, pero yo con el nervio al mil. Marbella, tercero, saludos hasta Bolivia. Y de lo del, lo del viernes peludo, amigos, les digo que anduve investigando, porque digo, bueno, ¿qué les puedo contar? ¿Qué historia de acá? Porque, pues ya saben, en mi casa era fácil. Ahí a cada rato asustan. Pero acá, pues, si creen en brujas, pues, hay niños, más que nada, que espantan. Buenas noches, hermosa. Un saludito para nena de parte tuya, porfa. Elía Urbano, saludos, amigas, hasta Monterrey. Allá no es permitido que las mujeres estudien y trabajen. Sí, pero como les digo, este, esto es en la ciudad. En la ciudad van a encontrar, van a encontrar de todo. O sea, mujeres trabajando, este, hasta yo vi policías. ¡Chicpoy! Mario Ernesto Espinosa. ¡Pum! ¡Chicpoy! Mario, Mario. ¡Ra, ra, ra! ¡Bravo! Muchas gracias, Mario. Este, y ahí sí las van a encontrar. De hecho, también van a ver, en Islamabad ya no usan, así como la traigo, así usan la Dayana. Este, ya no la usan en el, así como cubriéndose. Ya no ves tantas burcas. Sí hay, pero ya no tantas. Luisten de manera occidental, como en Karachi. Hija del maíz, solo los cuentos mexicanos, duendes. Pienso que Aladín. Saludos desde Nueva York. Fíjense que me contó mi suegra que se le metió algo y de hecho tuvieron que venir a sacárselo, hacerle una limpia. Eso sí. Y aquí en la casa de Aladín se asustan. Bendiciones, saludos. Dios te cuide y te bendiga. Y ya les he contado que yo, yo siento que en las noches anda caminando el niño. El niño que les conté que se ahorcó. Eso porque ya ven que aquí no se ha pavimentado. Entonces cuando llueve, más que nada cuando llueve, se escucha. Y en la noche, si uno pone atención, se escucha. Los pasitos, o sea, identificas cuando son pequeños. Karachi dice, yes. Dice, hay un canal de un joven español que habla de los duendes. Se llama el canal Laguna Negra. ¿Crees esto? Oigan, oigan. Hablando de otra cosa. Sí, los duendes sí creo. Hola, saludos, Fer. Saludos a mi hija, Loa Solange. ¿Quién va a refer? Woody, se escucha a la aspiradora. Guillermina Bautamante. Saludos, Fer. ¿Qué cuenta Pakistán? Alicia Prieto. Hola. Guillermina Bautamante. Alicia Prieto. Hola, hola. Oigan, yo quisiera preguntar si vieron la película de este... La Lapida. La Lapida. La Lapida. Porque el otro día ya no me dejaron de Soraya M. La película de Soraya M. Porque si digo la otra palabra, no me dejan cargar mi video. Alicia Prieto. Yo también te amo. Sara Morales, qué gusto verte. Yo creí que era agua. Y Hermina, no me pierdo nada de usted. Muchas gracias. ¿Cómo va la construcción? Pues ya va quedando. Ya es menos. Ahorita los albañiles pues se fueron a descansar. Porque pues hoy, hoy es el evento. Yo vi la película de Soraya. ¿Verdad, Gaby? No, hombre. Esa película. Soraya M, amigos. No, hombre. Yo lloré. Ahora sí que a nalga suelta. Desde que empezó hasta que acabó. Ay, qué rico. Ya te puedes tomar tu pesito. Y pues los sustos, la verdad es que en México tenemos muchísimas historias. Como de muchos lugares. Pero acá pues ando investigando, por ejemplo, en los parteones. ¿Dónde están las brujas? Yo quiero ir a grabar, a chismosear ahí. Que Aladín me dijo y dice, mi suegra, sí, ahí están las brujas. Se esconden en unos árboles. Y les digo que hay como unas, como ex hacienda. Y en esa ex hacienda, o sea, nada más están como los muros. Y dice Niri que le choca pasar por ahí. Entonces prefiere dar la vuelta. Porque se escucha como se ríen. Irlanda lloró con esa película. Ay, no. Pero es que esa está muy fuerte. Muy fuerte. Marbella, terceros. Ni de mi vida ando tan pendiente como de la tuya. Ay, tinche. Tinche Marbella, güey. Oíste reír. La llorona. Ah, sí. Aquí les conté de la llorona y mi cuñada ya ni podía ni dormir. De la llorona. Es muy penosa la vida de Soraya. Definitivamente, amigos. Y fíjense, yo que fui a Irán, no me puse la burca. Y en ese tiempo estaba muy, este, este, ¿cómo se dice? Obligatoria. Yo me acuerdo, amigos, yo me acuerdo cuando yo era niña, no vivíamos ahí donde estoy ahorita. Vivíamos en otra casa, como un fraccionamiento. Y había un árbol, un árbol de jacarandas. Grande, grande, muy grande. Y, este, ahí andaba un guajolote. Así se los digo, un guajolote. He oído el té de María de Habana. De Anely Becerril. Ahí andaba en ese árbol. Ay, espérenme. Voy a cerrar porque ya está llegando aquí la familia. Espérenme. Ya están llegando, amigos. Este, ya está escuchando todo el relajo. Este, buenas noches. Llegando y les dándole like. Dice, yo tengo un sacerdote amigo de la familia y es exorcista. Y nos ha contado muchas cosas feas, dice Faustina. Que es un guajolote. El guajolote, amigos, es el pavo. Bueno, en México creo que le decimos guajolote. Clop, 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 clop. Clop, 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 clop. Son los que les cuelga esto. Clop, clop, clop. Clop, 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 clop. Ay, gracias, Nisica, Michelle. Muchas gracias por seguirnos de esta Nueva Jersey. Sheila Vera, dice, ya llegué. Muchas gracias. Ah, pero les digo que ahí en ese árbol de Jacarandas andaba un guajolote. ¿Cómo creen que va a haber un guajolote en un fraccionamiento? Bueno, ¿cómo un fraccionamiento? Es una calle. Un pavo. Una buena explicación. Entonces, todas las noches mi papá dice, yo lo esperaba porque decían, es una bruja. Y los vecinos salían. Les digo que en México te organizas así con los vecinos. Nunca les hablas. Pero cuando se necesita algo, tienes hasta el teléfono. Yo me acuerdo que en ese tiempo pues no había WhatsApp. Pero eran las super agendas. No sé si recuerden. Eran agendas. Dice, y eso de terror pura de chiquita. Mi mamá le dio cuello y el pinche guajolote corría sin cabeza. Sí, es que literal. Luego son los que le venden, o son brujas, o son los que les venden el alma. Ya saben quién. Gloria Arbizu. Gloria Arbizu. Ponga like. Llegué a lo bueno, historias de terror para el rato. ¡Chicpú! ¡Ermita! Flores. ¡Chingao! No, es que se pone bueno. O sea, yo sí creo en eso, la verdad. Y no sé. Hasta he intentado esa madre del Speedy Box. Ay, cómo me llama la atención, amigos. Porque imagínense, puedes hablar. Pero bueno, también quién sabe con quién puedas hablar, ¿verdad? Fernando, saludos a Helen Osvaldo desde Jalapa, Veracruz. Saludos. Son tus kit fans. Saludos, saluditos. María Alejandra anda por acá. Johanna Arellano hasta Uruguay. Que me encantan los cortes de carne uruguayos. ¿Quién está contigo? Hasta Claudia Salazar también. José Alfredo, Pipo Sánchez, hasta Acapulco. Tus seguidores nos guajoloteamos. Armando Llano. Detrás de cámaras no hay nadie. ¡Teddy! ¡Chick point! Yo siempre llego tarde, pero llego. Es que andaba yo chismoseando porque están llegando. Yo siempre llego tarde. Hola, Romina Ramírez. Un saludo. Saludos, Teddy. ¡A la vio! 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 ¡Teddy! ¡Teddy! ¡Ra, ra, ra! ¡Ay! ¡Guajolotazo! ¡Eh! Ya llegó, mamina. Mexicana ejecutiva del hogar. ¡Teddy! Te recomiendo que veas videos de Eden Hernández. Fer, muy guapa, cariño. Gracias. Samantha Martínez. Me encanta qué ropa tenés puesta. ¿Cómo se llama? Se llama Shirbar Camis. Yo acabo de llegar de emergencia. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más me gusta de este país, amigos? La ropa. La ropa la amo. Yo hasta lo usaba en México. Saludos, Emerita. A Claudia Cázares. A Guadalupi. Arroyo hasta Mexicali. A Claudia Salazar hasta Texas. Me gusta mucho la ropa. La Shirbar Camis. Me gusta el Mendy. Y esto que ven es la ajena. Me encanta el Mendy. Gaby Ramírez. Tenemos la duda. Una pregunta. ¿Youtube sí te paga los checkpoints? Pues yo creo que sí, amigos. La verdad no. No sé. Hagan de cuenta que todo va al cochinito. Este. Y me gusta el Mendy. Me gusta la música. Me gustan los accesorios. Y me gustan las fiestas del Mendy. Ay, soy fanática. Fernanda Yara. Saludos de aquí. Aquí te puedes colgar la cacerola, la olla. No importa. Pero aquí nadie te va a criticar. Aquí entre más te pongas, más glamour. Tu amor. Eso es lo que más te gusta. Y pues mi viejo. Y me doy mis tacos de ojo. Te recomiendo Caballero Paranormal. Ok. Alisa Prieto. He aprendido mucho de Pakistán. Y saben qué. Que acá cuando caminas sientes que estás en la pasión de Cristo. O sea, estás en esos tiempos, en esa época. Están como en ese tiempo. Atrapados en ese tiempo. Hola. Saludos. A mí me encanta más como eres. Sigue así. Emerita Uribe. Muchas gracias. Emerita. Pero, ah. Y les cuento. Les cuento otro chisme. Pues también dicen que se aparece una señora. Aquí en el bazar. Pero, ah. Imagínense esperar yo a la señora a ver si se aparece. Y vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Y ahí pararme. Pero se me hace que se ha de aparecer. Pero otra a pedir dinero. No de espanto. Saludos. Misica Michelle. Lupita Lizara. Hablan idioma de allá. Tengo una pregunta. Tus amigas ecuatorianas hablan. La niña sí. La niña aprendió pues porque ya va a la escuela. Tuvo que aprender. Annalie de la Garza. Hola Fer. Saludos desde Las Vegas. Sheila Vera. Sí, vamos. Eres muy valiente para vivir en ese país. Saludos. El son horrible. Dices, apareciera. ¿Qué? Plata. Qué horror. Esa pedidera de plata. Este, ya cuando, ¿saben qué? Le pedí a Niri que me instale para conectar la luz y todo y echar chisme en la ventana. Chisme, chisme. Ay, es que vean. Yo me acuerdo, eso, iba yo a hacer un TikTok, iba yo a hacer un TikTok en la ventana. Y entonces llevaba yo el celular y le digo, me dice Niri, ¿a dónde vas? Y le dije, voy a la ventana, voy a hacer un TikTok. Oye, Oscar me vino a decir la vecina que te vas muy mal, muy mal, ahí en la ventana. Y yo, ¿qué? ¿Qué vecina? Sí, que no, que no, este, que no se ve bien que estés en la ventana. Y yo, pero qué, qué daño le hago, nada. Y este, y hasta me dijo, trae, trae tu cel, yo te grabo. Ay, no. Este, que diría genial, ventaneando como el programa. Ventaneando. Ventaneando. Oigan, sí he hecho TikToks en la ventana. Sí, te queremos ver en la ventana. La admiro muchísimo. Usted es muy arriesgada. Eres mi héroe. Sí, porque no puedes ni sacar la nariz. No. Yo agarré y me trepé y dije, voy a reportar. Voy a reportar a la pí. Voy a chismosear. Y en Nali Beceril. Sí, la historia esa de Soraya, de verdad que, híjole. Muy triste. Ay, sí, te vi. Esa hora está acá, mija. A esa hora se escucha todo. Imagínense que ponga desde la ventana el sonido de... Se venden costones, ricuadoras o algo viejo que tengan. Ahí me voy a poner en la ventana. Pani Romero. Sí, ahí me voy a poner. Les digo que ahí me he puesto. Entonces, yo dije, ah, qué chiche, señora. Ay, no, amigos. De veras, en todo están. Oye, tu esposa se ve muy mal. Se ve muy mal ahí en la ventana. Mi hijito, tenés que tener cuidado. No se está poniendo la vallana para asomarse a la ventana. Sí. Entonces, todos la estamos mirando. Todos la estamos mirando. Está ahí de vigilante. No, señora. Es mi casa. Yo me puedo asomar las veces que quiera. Hasta ahorita, no. A taparte el pelo que pasó, cuenta. No, yo creo que es eso. De que no uso la vallana. O sea, así. Pero estoy en mi casa. Y en mi casa yo no, o sea, no hay problema. Pero en todo están. También de que me hice el arete. Ay, Dios. Todo el mundo ya supo. Se me olvidó decirte que me gustan mucho las ventanas de tu casa. Están muy bonitas. Muchas gracias. Este, ay. A ver, dice alguien aquí. Lloranda Camarillo. Hola, mi querida hija del maíz. Yo sé que les mandarás un saludo cuando veas mi mensaje. Te mandé varios. Gracias porque eres muy linda. Muchas gracias, Yoli. Claudia Cázares. Iber, Claudia. Chepum. Chila oficial. Chila. Chila. Ra, ra, ra. Muchas gracias. Ponle el audio de la Llorona a medianoche. Ay, imagínense. De verdad es admirable, pinche señora. Yo así de, güey. Qué chingados. Se ve muy mal. Se ve muy mal. Yo nada más vengo a decirte. Yo nada más vengo a decirte que el otro día salí ahí por las rotis. Y entonces yo iba caminando, ya sabes, ahí sin hacer nada. Y la vi trepada en la ventana. Y la vi trepada en la ventana. Yo dije, ¿cómo que está trepada en la ventana? No, eso se ve muy mal. Por eso nadie tiene ventana. Y esta chica está presumiendo su ventana. Voy a ir a armarla de pedo. Y ahí fui, ¿no? Y ahí fui, ¿no? En chinga. Y ya viene. Y... Hola, buenas tardes. Acá nada más para comunicarle a la familia Han. Que tienen allá a la señora. Es que fíjense que fue por las rotis. Entonces, fíjense que yo desde allá, desde re lejos la miré. Que andaba ahí chismoseando. Y eso se ve muy mal. Muy mal. Y yo, ay, chicha señora. Dije, ahora entre más me diga, más me voy a trepar ahí. Voy a poner ahí mi oficina enfrente de la ventana. Marta Alicia Chávez. Hola, años. Hola, ¿podrías comentar de la lencería de las mujeres? Sí, la lencería es igual, amigos. La lencería es igual. Y también tienen ahí sus cosas sexys. Pero eso se ve mucho en la ciudad. Y aquí, amigos, hasta venden los calzones, los gracieres, los hombres. Están ahí en el pinche bazar. Y yo, ¿cuál es el susto? Ningún susto. Aquí también los venden. Aquí hasta andas así como que... Oigan, este calzón, ahí en pleno bazar. ¡Chick point! Teddy. Teddy, Teddy. Teddy, ra, 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 Teddy. Hay tangas. No sé, sí, sí hay tangas. Sí hay tangas. Tú danos todo el informe, pinche Ivonne. Mar Escalante, desde Chicago. No, hombre, amigos. Yo he estado dando los informes. Pero como ahora no pude subir a esa ventana grande, tuve que abrir esta. Y desde aquí, en TikTok. Por eso les digo que síganme también en TikTok. Porque ahí, ahí doy mis reportajes, en vivo y en directo. Abrí esta ventana y dije, nadie se me escapa. Nadie se escapa. Ya me imagino a la vecina cuidándote con tamaños. Sí. Luego, ¿qué creen? Tengo otro chisme que me enteré. Resulta y resalta, amigos. Resulta y resalta que ustedes también me han puesto mucho. Hoy ayuda a tu vecina. Te ayudó con el baño. Te ayudó. Sí, amigos. Pero les quiero decir que Aladín le pagó. Ahorita ya no vamos con la vecina, gracias a Dios. Pero, este, le pagaba su, sus servicios del agua, sus cosas. Y ayer me dice mi cuñada, no, dice, y espérate. Que la señora llegaba y decía, oiga, ¿van a lavar? ¿Van a lavar? Y todo, sí, ¿qué vamos a lavar? Bueno, pues miren, aquí traigo más ropa. Aquí traigo mi ropita. Aquí traigo mi ropita también para que la laven. Y echaba su ropa. Y yo enjuagando su ropa pensando que era de nosotras. Ni cuenta me di. Porque a mí me tocaba enjuagar. Entonces, llegaba y la echaba. Y hasta ahorita, Rosa Luna, gracias. Y hasta ahorita me voy enterando. Hasta ahorita me voy enterando. Dice, no, dice, también iba a echar su ropa. También esperaba para que laváramos los trastes. Y yo, es en serio. Dios mío. Y yo así de, este, ¿van a lavar? ¿Van a lavar, mamacitas? ¿Van a lavar? Traje mi ropita. Ahí, échenla. Ahí, échenla. Y yo, qué pedo, güey. O sea, ni me cuenta me di. Ni cuenta me di. ¿Ya vieron? Sí, aquí nadie da pasos en huarache. Nadie. Nada es gratis, amigos, en la vida. Pues más buza la vecina. Y luego dice mi cuñada. Y eso que le pagaron, qué mal onda. Sí, yo me enteré. Yo me enteré ayer. La vecina que hace en la ventana. Yo también diría yo, ¿qué chingados hace? Pues chaval, es nada. Debería de ponerse ahí por más rotis. Ay, qué bárbara. Dice, informarnos todo, dice Guillermina. Pues les trato de informar. Pero a veces ni se ve en la gente ahí en la tacha. Cuando hay, es cuando, es en la tarde. Y ahí estoy. Pero no, no pude subir porque había muchas. Me podía pegar ahí con tanta cosa que había de los albañiles. No, no hay sex shop. Eso sí no. Eso sí no. A ver. Ahorita les digo qué horas son. ¿Qué horas en México? A ver, también chismos. Céanme. Aquí son 8.21 de la mañana. ¿A qué hora empiezan tus en vivos? Pues yo trato de que empiecen a las 8 de México. Pero pues, no hay luz. Me gana el tiempo. Esto. Vivía, este, ahí por ahí. Me lavé la cara y el mono no. En chinga para poner aquí el en vivo. Son las 9. 9 y media. Qué hermosa tu casa de Talavera. Muchas, muchas gracias. Mi Fer, me dicen que escucharon unos gritos en el volcán Popocatépetl. Y dicen que era la llorona. Pues es que, yo creo que sí, amigos. Es que esa, esa mujer, luego se supone que esa llorona anda siempre en donde hay ríos y así. Me encantan tus videos. Eres muy linda y me encanta como tu ropa. Te ves muy bien. Muchas gracias. Hola, mi niña. La película. Marelva Morales. ¿Cuál película? Rosa Linares. Gloria Eusebio. Dicen San Diego, son 8.21. Dice, aquí encontré su canal y aquí ando chismoseando. Me encantan tus pláticas. Y me hacen mi noche. En la noche, en Los Ángeles. El popo de hoy se pedorreó. Ay, qué bárbaros. Tienen varias esposas. Yo digo, pinches hombres. Ay, perdón. Perdón por los presentes. Pero luego no pueden ni con una esposa. Y andan ahí teniendo hasta dos o tres esposas. Yo no sé. Yo no sé. De veras. Rosa María Moreno Velarde. Culiacán, Sinaloa. 8.22. Graciela, Endalas. 10.20. Sandra, 11. Ay, güey. Ya es tarde por allá. Ángela Becerra. Chihuahua, 9.22. Sí, pinches. O sea, yo digo, ahí andan trayendo a una mujer toda zarrapastrosa. Los hijos todos con el mojo ahí hasta colgando. Y ya tienen otra mujer y otros niños y así. Hubo así como cuatro esposas. Aquí la verdad no se ve. No se ve. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, apenas se pueden con una. Si yo fuera a Pakistán me gustaría ir a tu casa a visitarte. Armando Llano. Lupe Cervantes. Saludos Fernanda. Los viernes me entretengo y me divierto escuchándote. Muchas gracias. Entonces, todo está por la vecina chismosa. Ya vieron lo que tengo. Ah, y luego, ¿qué creen? No sé. Los que ya vieron el video de el último que subí. Íbamos caminando. Y, güey, toda la gente así como de, ¿a dónde va? Y yo, ¿qué le importa? ¿A dónde va? Y yo, ¿qué le importa? Y yo, ¿qué dice? Y digo, hubo otro que no le entendí. Dice mi cuñada, ¿qué a dónde vamos? Y le digo, pues dile que de dónde viene. ¿Y a dónde va? ¿Y usted de dónde viene? Y así me fui saludando toda la calle. ¿Y a dónde va? ¿Y usted de dónde viene? ¿Y usted a dónde va? Y, ay, no, yo dije, ¿qué rollo con ese pollo? ¿Qué les importa? Pero ya les conté que acá venían a revisar la construcción. Diario, diario, diario. Apinar. No, esto no, esto sí, esto no. Ay, no. Así son las vecinas de Preguntonas. Dice, ahí van a escuchar los gritos de la Fer cuando esté haciendo el sabroso. No te dejan, Fer. Salúdamela. Fanny Romero dice, no te dejan, Fer. Pues yo digo que sí me escuchan. Las arquitectas, qué horror. Qué chismosos. Desde Oregón. Hola, te amo, Alicia Prieto. Yo también, Modesto Guevara. Aquí anda mi suegra. Eso, ¿para quién es? ¿A mí? ¿Para quién es? Sí, 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 no, Fer. Pero sí tiene la ropa. Ah, por dónde, Fer. Ahora resulta que son arquitectas. Qué choque cultural tan fuerte, hermosa Fer. Allá no se puede gritar a gusto. No porque te escuchan. Tomi López, saludos. A Gaby Ramírez, saludos a tu suegra. Se enteran primero ellas cuando se queman los ojoles que uno. Sí. Lidia Antonio Rasgado. ¿Cuándo veniste a México? Se te olvidó visitar Manzanillo. Ay, Lidia, sí es cierto. Quiero visitar Manzanillo. Qué pereza. Están metiditas y perigüeñas. Sí, barraca. Es muy barraca. Aguanta. Saludos tu suegra. hacer. Yo vi ese video de los preguntones del rancho por un tubo. Yo tengo 32 años de casado y con la misma. ¡Ay, güey, pinche Sergio! ¡Míranlo! ¡Órale! ¡Bravo por Sergio! ¡Ja, ja! ¡Por el comentario! ¡Bien, Sergio! ¡Bien! ¡Eso es todo! ¡Con Toño, Sergio! ¡Con todo! A ver. Saludos de San Francisco. Fer y tus godos van a correr. Pues dile que vean tus videos para que sepan a dónde vas. ¡Qué gente tan metiche! ¡Pues ruge! ¡Chichero de metiches! ¡Ya somos mil cien! ¡Ay, sí es cierto! ¡Mil cien personas! ¡Checkpoint! ¡Yo! ¡Hijos del mal chismocientos! Él te presenta. Elizabeth Morales. Organiza las vecinas de la cuadrilla. Hace mucho que no vea a tu puñado. No, pues ellos trabajan, amigos. Ellos trabajan en otra ciudad. ¡Órale! Mañana cumplimos 35 años de casado. mi esposo y yo. ¡Que aguante, Malena! ¡Que aguante! ¡Eso sí es aguantar! Te recomiendo que cuando vengan a México visites Guanajuato. Sí, Guanajuato sí conozco. Guanajuato sí he ido. Ya somos más. Ya somos 1113. ¡Arre con la que barre! Pero los likes, veamos, son muy... Sí, cierto. Se pasan. Es menos de la mitad. 425 likes. No sé. No. Denle like. Denle like. Aladín dice, estaba mirando un canal que de Pakistán es muy poderoso en sus fuerzas armadas. Sí, de hecho, hasta tienen, creo que, boom, nucleares en... hasta en un lápiz. En plumas. Barboleta azul. Entrando y dando like, por favor. Muchas gracias. Ay, pues, ojalá, ojalá. Dios te escuche, este... Martina Reyes, Dios te escuche. Es lo que más deseo. Dice Claudia. Claudia Guzmán. Me había ido de tu canal por tonta y ver videos que ni alcanzo, pero aquí estamos. No me resisto a tus videos. Pues, amigos, carajo, ya estamos como las vecinas. O sea, acá no creo que a nadie le inforte la vida de nadie y aquí lo que importa es el contenido. Chico, el contenido. Fuerte, viendo un video con muchos caballeros de Pakistán, ¿no te da miedo? Pues no. Ay, ahí también me hicieron otro pedillo ahí. Otro pedillo y no fueron los pakistanis, fueron de Latinoamérica. Así se las pongo. Creo que Aladín sacó su video donde están comiendo y están puros hombres. O sea, ellos están ahí. Me invitó a comer con ellos y no quise subir. No quise. No, no, no quise. Dije, ¿cómo? Todos ahí. y no chismean a gusto, obviamente, porque, pues no. Y yo me esperé hasta que fue la hora del chai y subí a saludarlos porque los conozco a todos. A chismosear un rato, unos cinco minutos y vieran los comentarios bien machistas y no de aquí. Ellos acá no tuvieron problema, pero todos los demás de otra, o sea, de nosotros se armó el pedillo. No, ¿por qué? Que no sé qué. No sé, porque puedo. Dejen su like, no les cuesta nada. Ya somos mil ciento treinta y un chismoscientos hijos del maíz y quinientos likes. Te encargo dos vestidos. Ojalá puedas conseguir tu casa. Ojalá. Eso es lo que más quiero porque pues obviamente traerme al elotito pero pues tiene el elotito tiene que no, ahí sí, ahí sí amigos. El elotito no puede estar por estos rumbos. No, ahí sí me lamenta el elotito. Tiene que tener todos los servicios básicos, escuela, también, hospitales cerca, este, alumbrado, la pavimentación, la luz, todo, 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 todo. Buenas, qué viejas tan retrogradas las de acá que te criticaron. Sí, oigan, y no me criticaron de aquí, de acá, de que oye, como tu esposa, para nada. Estábamos echando buen relajo y ya lo después estuve como diez minutos, diez minutos, yo creo que estafó mucho y me bajé. Dije ya, me bajo porque a esa hora hablo con mi familia en México. Entonces me bajo y este, y dije bueno, ya que estén ellos ahí chismosendo, yo estuve un ratito decir esa navria, pero la verdad, a nadie puedes tener contentos amigos, a nadie, a nadie le das gusto. Con nada están contentos, por eso dije, ay, pues yo puedo, de ahí está chismoseando, pues órale, hasta hice tiktoks, también hasta con los arbañiles. No Fer, es seguro, no es seguro llevar a Tito para allá, bendita luz. Pues no, por eso es, por eso es que algo mejor amigos, algo mejor que acá donde estoy. No tiene nada de malo, no, por lo contrario, por eso te admiran y te respetan. Yo creo que el respeto amigo se gana y yo creo que me lo gané, me lo gané, así es que, y también la oportunidad de que Aladín me deje estar ahí en el chisme, pues ahí está mi esposo, pues no le veo nada. Chinchero, qué gente tan metiche, Lupita Lizárra, Yolanda Carrasco, y los metiches no fueron, ay no, se ve súper mal, y de hecho un señor, hombre, hombre, me puso, eso no se ve en México. No manches, qué, qué bárbaros, unos comentarios bien machistas. La verdad, dirían, me los pasé por el fundillo, amigos, yo los estaba disfrutando y más es me estaba riendo de los comentarios, dije, qué bárbaro, qué bárbaro, imagínense, no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro, no podría haber hecho un canal de YouTube. Saluda mamá, le caes muy bien a mi mamá, muchas gracias señora Mesa, un saludo, Mina, salud desde Puebla, listo mi like, me encanta tu canal, oigan, ya vamos, 533, faltan like, denle like, acabo de llegar, Betsy, como en la misa, caray, van llegando, van llegando de a poquito, de a poquito, ahí van, ahí van, con quién de mis puñadas me llevo mejor, pues me llevo bien con las tres, el fundillo del peluchín, sí, me llevo bien con las tres, este, pero ya les había dicho que con la que mucho, 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 es con Marín, pero pues me la quitaron, amigos, me la quitaron, desde que se casó, pues, híjole, ella fue mi compañera aquí todo el tiempo en Pakistán, fue la más pegada a mí, este, llegaba, me decía, good morning, good morning, me daba mi beso acá, este, no sé, ella sabía cuando yo estaba triste, cuando estaba feliz, cuando, qué tenía, todo, 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 exacto, muy de acuerdo, las personas solo critican a Fernos, en caso, esas personas no valen la pena, amigos, se ponen a criticar la vida ajena y no saben ni qué hacer con la suya, como siempre, le envidia a todo lo que da, pues, qué le hacemos, amigos, tenemos, como les dije una vez, y yo creo que a todos nos ha pasado, ya sea hasta en un trabajo, check point, soy Sergio Garza, órale, me encantaría hacer una colaboración contigo de Monterrey, órale, cómo te he ido con tus pestañas, ahí van, amigos, ya se me cayeron unos pelillos y cuando se cae un pelillo, amigos, no sé si se han puesto, dices, güey, ahí van 50 pesos, ahí van 100 pesos, ay, mi pestaña, mi pelillo, pero la verdad, sí me gustó, me gustó mucho, porque no me arden, me las dejó bien puestas, y me gustó, me gustó, buenas noches, llegué tarde, me llamo Rocio desde Ecuador, va llegando tarde, qué horas son estas de llegar, Claudia Salazar, somos bendecidos en vivir en América, pues sí, Lady Escuela, buenas noches, cómo estás, tienes pestañas sexys, me la dejaron bien cachondas, amigas, las pestañas, hola Fer, saludos, jaja, el elote, lo amas, vea, ahí está Vane Castillejos, ella me regaló mis elotes, me regaló tres elotes, Aladín, mi Bendy y yo, y este, y pues me encanta, me encanta, yo todo lo que me han regalado lo guardo y lo aprecio un montón, ella me los hizo, ella vende todo esto, en Crocholope, Crocholope, ahí, ella tiene su página, por si quieren algo así, de bonito, pero me puedes mandar saludos a Nieto Sky, a él le gusta mirar tus videos conmigo, saludos, Nieto Sky, un besote y un abrazo, Octavio Paz, saludos desde Tampa, Estados Unidos, Pilar López Comeca, saludos, Guillermina Bustamante, siempre te veo, pero es la primera vez que te escribo, está chido el maicito, ay, sí, está bien tierno, me encantaría ver cómo preparas alguna comida pakistana y con tu suegra, claro que sí, soy Sergio, ¿sabes qué? ahorita que ya está en la cocina, porque la verdad, este, cocinamos en el piso y luego ya saben que nos falta la vieja wanga que empieza, que porque en el piso, que porque esto, que que guácala, que no sé qué, que no sé cuánto, entonces dije, mejor me espero, me espero, me espero, porque los invitaría a que vieran mi cocina estilo, este, cómo diría yo, de la Krakatua, de la Krakatua, de estilo, del año del Alejandro Magno, pero no soportarían ver tanto, no, no Garín, los doctores tienen permiso de tocar a las mujeres, es un pedillo, un pedillo, pero que creen, que fui a Islamabad, el viaje a Islamabad fue para que me revisaran de mi estómago, porque, ven que he estado yo mal, me ha dolido mucho, he tenido como que dolores horribles, y fui a revisarme, y entonces, me tocó un doctor, me tocó un doctor, y le dije, ay doctor, me duele el estómago, ya me revisó, me oscultó, me revisó todo, 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 y dije, Wale, qué bueno, qué bueno que, o sea, este doctor, y dice, yo tengo, hasta me dijo, viene, está aquí, ya tiene 15 días, un doctor, gastroenterólogo, mexicano, es mi amigo, y está aquí, haciendo un curso, y yo, wey, qué bonito, que andan doctores, fíjense, mexicanos, qué interesante, saludos a Nieto Sky, saludos, saludos a Raúl de Perú, tu fan número uno, y a Fanny Goli de Miami, cuenta cultura diferente, sí, mucha cultura diferente, como dicen en mi tierra, al mundo, haciendo lo que hacen esas críticas, me encanta tu sencillez, soy tu fan número uno, muchas gracias, mi esposo es súper celoso, wey, o sea, nieta, así lo ven tranquilo, pero es el diablo, ahora me voy a Pakistán de doctora, oigan, aquí es lo que más estudian, para doctores, les encanta, ay, voy a echarme saludcita, ay, te pasa la menta, qué orgullo de los mexicanos, sí, aquí andaban, yo me acuerdo, porque le dice, oye, el doctor hablaba inglés, entonces sí, me pude comunicar con él, como sea, mi inglés es horrible, pero si no lo intento, este, como, dice, Fera es un retoque de pestañas, pero todavía apenas tengo una semana, que aguanten, que aguanten, lo que más se pueda, porque está lejos, ir hasta las pestañas, más, ahí me las peino, todavía tengo un buen, sí, sí tuve dolor de estómago, amigos, la verdad es que, y quise grabar en el hospital, pero pues ya saben que no se pudo, pero la verdad, otro pedillo, con los hospitales de paga, en la ciudad, otra cosa, me cobraron la consulta, tres mil rupias, me mandó medicamento, este, y así, y acá en el pueblo, solamente te pueden atender, Lady Doctor, Lady Doctor, y Lady Doctor, y yo con un pinche dolor, a mí atiéndame, que me vale más a hacer, pero que me atiendan, y pues uno no es morboso, están de acuerdo, nosotros no somos morboso, de que, ay no, el señor me va a ver, ay no, les dije que mi ginecólogo, este, es hombre, y le tengo mucha confianza, y no es como de que, güey, ay, también aquí, este, como que comprar cosas, también, es como muy penoso, saben, por ejemplo, yo no puedo mandar a mi viejo, a que me compre, una crema, para raspar al peluchín, no, no, él no la pide, él manda, o sea, yo mando a la DIN, a la DIN, manda a mi suegra, pues, ahorita la DIN, anda ocupada, no será gastritis, oye, yo pensé que era gastritis, y no, o sea, me dio una infección, muy fea, muy, muy fea, pero, eran unos dolores, que yo dije, si tengo que ir a revisar, menos, vaya yo a amanecer, pieza, dije, no, no, ahí viene, aquí anda la DIN, hasta, ahorita está de, zapato, y todo, ya se quitó la chaca, qué horror, intenta hacerte, jugos verdes, quizá te ayude menos, tenía el dolor de estómago, saludos a la DIN, work, Guillermina Bustamante, mi hija duerme, con un collar, de viajar, para cuidarlas, ahora, saludos, y bendiciones, muy guapa, muchas gracias, pero, qué tenías, pues, no sé, la fuerte infección, oigan amigos, yo, vi ahí, le dije, ¿sabe qué doctor? Córteme el pinche estómago, ya, ya, córtemelo, quítemelo, córtemelo, ya de una vez, que valga queso, sáquelo de ahí, ya estoy harta, sí, gastroenteritis, creo que sí, igual y sí, porque me dolió bastante, yo sentí que me jalaban las tripas, tal vez era el cólera, la gastroenteritis, y saben que como yo hago corajes, este, ¿cómo se llama? Todo me recae en el estómago, quiere chismosear, pero, buenos días, buenos días amigos, saludos a todos, feliz, aquí en Pakistán, ahorita yo regreso de mezquita, Pati, saludos a tu esposo, Pati, muchas gracias, saludos a Pati Gorera, hola Aladín, saludos, saludos, hola Aladín, qué guapo, muchísimas gracias, hola Aladín, saludos, Aladín, saludos, muchísimas gracias a todos, mi YouTube familia, hijo del maiz, Aladínez, el día de hoy, muy, muy, muy importante para musulmanes, todos, primero, feliz, todos musulmanes, viven aquí en Pakistán, viven en México, Inglaterra, en todos otros países, viven para trabajar, feliz, feliz, y dulce, te he dicho, muy pinche, te he dicho, hasta se me pasó, te amo, Lidy, saludos a Aladín, saludos, te llamo, Elica, saludos desde, Texas, hola Aladín, saludos desde, Mini, Aladín, te llamo, muchísimas gracias, Aladín, es un beso, muchísimas gracias, de vener a ser en vivos juntos, saludos desde, que rápidos, Aladín, hola Aladín, saludos, saludos, Gloria, saludos, un chete, dice, formal, why are you dressing so formal, because, es, blanca ropa, hoy es, Sergio Garza, saludos a Aladín, te vas muy bien, de blanca, muchísimas gracias, Aladín, saludos desde, Jalisco, México, Aladín, muchísimas gracias, te amo, Elica, Fernanda, un video, 50, 50, 50, 50 cosas tuyas, y 50 cosas mías, se calentó el gallinero, Claudia, hola Aladín, hola, hola, Aladín, saludos Aladín, de Veracruz, saludos Aladín, guera, 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 saludos Aladín, Bolivia, Bolivia, hola, hola, desde Texas, saludos, ¿cómo es? no entendí, es que va muy rápido, sí, Carmen, señillas, que tiene dueña, hola, saludos, desde Texas, Gid Mubarek, Gid Mubarek, a todos, a todas mi familia, de mi YouTube, plataforma de YouTube, a todos, de Instagram, TikTok, Facebook, a todos, para todos, el día de hoy, como, mandar dinero, a niños, a todos, en este día, ese Idol Feetal, así, con todos, ¿tú me entiendes? sí, así, ahorita, mandas, todos, para ti también, yo tengo, en mi, ¿cómo dice? en mi pocket, para ti, ¡ah! me vas a dar dinero, sí, ¿de cuánto estamos hablando? sí, porque, este día, ya viste, es, todos, para niños, y espérate, ahorita va a venir, un chingo de gente, a pedir dinero, sí, ahorita, sí, amigos, agárrense, yo voy a estar ahí, en la ventana, les estaba contando, que una vecina, te dijo, que, ¿qué hace allá en la ventana? es tu ID, se llama ID, oye, pues, yo quiero más, esto no me alcanza, ay, ven, yo quiero más, también tienes este, pero yo soy la vieja, yo soy la que, todos igual, no, no, no puede ser igual, no puede ser igual, yo, de a gratis, no doy el peluchín, yo esto, solo ve, de a gratis, no, ¿cómo va a ser igual? ¿cómo va a ser igual? saludos, Aladín, poluchín, peluchín, ¿qué es poluchín? un abrazo desde Nuevo York, ¿le explicas? sí, desde tu, desde tu podio, la ventana, que quieren que reporte, haga mis envíos, desde la ventana, les dije que ya me mandaste, a hacerlo de la conexión, para conectar mi, mi este, ahí en la ventana, reportar desde la ventana, amigos, favoritos youtubers, itmubarek, 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 a todos, itmubarek, oigan amigos, pero, ¿cómo pasan a creer, que el Aladín, o sea, me da, vean lo que me da, uno, dos, tres, cuatro, cinco, o sea, el peluchín no va gratis, Gaby Ramírez, checkpoint, yo digo que, o sea, yo merezco el doble, dice, cóbrale más, pero sí, o sea, mis servicios, siento que valen más, jajajaja, qué loca, qué loca, sí, saludos Raúl, Feni, we love F, she is very funny, yes, yo facturo, amigos, yo facturo, como la chastira, ¿qué quieres decir? Tera mera pear, no es, es más, Tera mera pear, dice, con Frida, Aladín, en pesos mexicanos, cuánto es, en pesos son como 50 pesos, sí, no? Sí. Oigan, imagínense, el peluchín, el cuidarlo, la cremilla, todo, el que esté presentable, pero gracias, eres un cañón. Saludos desde Colorado, en dólares, como dos dólares, sí, tú dólares, imagínense, bien barato le sale a Aladín, pero aquí, obviamente, es caro, aquí son mis saludos, Aladín, aquí es como si me diera 500 pesos, ¡checpum! Soy Sergio Garza, págale a Fer, sí, todos, todos yo pago, todos, no manches a Aladín, dile 500, para ti, sí, es 500, son 500, es 500, pero en pakistaní 500, no, queremos, queremos el, el otro, el que es, qué difícil es el, 5 mil rupias, bueno, me voy para el ayuno, amigos, Aladín, ¿qué es peluchín? Mmm, peluchín, ¿qué es peluchín? Peluchín, peluchín son los pelillos de ahí, ¿cómo? Pelitos, 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 sus pelitos, ¿y pelitos? ¿cómo? ¿cómo? ¿todos los? ¿es malo? No, ay, ¿cómo va a ser malo? Todos poniendo acá, el peluchín, ¿quién le explica? El peluchín, ya somos más, nosotros así le decimos a los pelillos, el peluchín, peluchín, ay, qué horror, no le entendía, amigos, no le entendía, no le digas, ya le dije, tu cosita, Aladín, pero bueno, no es su cosita, no es su cosita, son sus pelillos, le digo, sus pelillos, dice, pero, tienes que apreciar el peluchín de Fer, pero él también, sí, amigos, ¿qué es esto? ¿qué es esto? El peluchín, imagínense, yo facturo, amigos, como la Shakira, ah, 500, ya lo traumaste, y agárrense, porque ahorita va a empezar la perinchera, ya habías dicho, ya se lo habías dicho a los del peluchín, en el otro en vivo, se hizo lo mismo, sí, pero se hace, es pecado, qué pecado para Aladín, muero de risa, ya no le digas, se va a enojar, pero es que nosotros somos así, amigos, somos realbureros, y cuánto le da a la gente, el pito, la pestaña de se te cayó, ay, para la pestaña que se te cayó, ay, sí, no, amigos, las pestañas salen en 12 mil, 12 mil rupias, a ver el dinero, enséñamelo, vean, es así, este, este, está en, este, esta persona, que se llama, Mohamed Gina, está en todos los billetes, en todas las denominaciones, sí, nosotros somos buenos para el albur, los mexicanos, yo creo que es un idioma que tenemos, nada más nosotros nos entendemos, y a todo lo nombramos por otras cosas, ese, ese es un talento que tenemos, inigualable señores, inigualable, por más que un extranjero, esté en nuestro país viviendo, nunca nos va a entender, nunca nos va a entender, en España el peluchín del insecto, no, es que nosotros llamamos de diferentes maneras las cosas, y habla, y podemos hablar, sin morbo, o este, de intimidades, de cosas así, dándole otro sentido, te faltan 7 mil rupias para las pestañas, eres muy alegre y exponente, saben que amigos, si no me, si no me alcanza, pues ya me estaré arrancando ahí los pelillos, del peluchín, y acá, me los voy a poner, con un pinche, aquí con lo que encuentre, ahí los voy a pegar, saludos de Argentina, te pregunto, ya hablas el idioma de Pakistán, si pones ese dinero en la lavadora, se echa a perder, yupi en vivo, Polet Fernández, ser cuenta experiencia del camasutra con alabín, no hombre, que voy a andar contando amigos, peluchín, tesorito, cajita feliz, va a estar muy, muy en China, like, como nos haces reír, te pasas, cola loca, no se te cae, por eso les digo, o sea, si no me alcanza manitas, hay que aplicarla, o sea, hay que aplicarla, te las arrancas, te los pegas, y quien lo va a notar, nadie, ay, pero eso si, lávenlos, porque eso de andar oliendo aquí, ay, póngale de lo que nos sobró de la pandemia, este, y los limpian, igual están igual de tiesos, y te los pegas, que horror, nadie, a la vez, quien lo va a notar, al menos que te anden oliendo los ojos, alguien te lo notará, dice, así, miren, así, se los van pegando, de esta manera, y que, nadie lo nota, nadie, así, un pelillo por pelillo, y ya, te rellenas, lo que ya se te cayó, es una forma de picardía, exacto, Sergio Álvarez, es lo que tenemos nosotros, los mexicanos, hablamos todo con un doble sentido, pero nadie nos entiende, luego, ¿qué dijo? ¿qué dijiste? y, resulte, resalta, que no más nosotros nos entendemos, mejores pestañas más largas, que la de mí, las de Mickey, Minnie Mouse, la Mimi, lenguaje figurado, dice Marta, pues, por eso, yo aplico, vean, con esto, pues, no me va a alcanzar, entonces, tengo que aplicar la otra, que les comento, y yo creo que sale más barato, más barato, más barato, oigan, ya cicatrizó, ni este, como me dolía también, ya pasaron siete personas, a pedir dinero, no, pues, eso sí está de terror, Graciela, es lo que les estoy deseando, ahorita, aguanten, aguanten, lo que les voy a hacer, luego, la de intentar mi hija, porque luego, le llegan, tocan, y yo salgo en chinga, con el celular, grabando, y me dicen, no, 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 gracias, y yo, es que ya van como ocho, ya van como ocho, si somos únicos los mexicanos, si, en ese aspecto, sí, porque no nos entienden, y las groserías tampoco, saludos desde Los Ángeles, de Don Trino, y de Ni, eres muy chistosa, gracias, gracias Amalia Soto, ya hay más likes, saludos desde Salvatierra, y el beso francés, ya lo acepta la vida, ay, no, ni a mí me gusta, amigos, a Alvorea, dales un mazapán, en vez de dinero, ya, el abuelito, ya casi se acabó los mazapanes, la verdad, María Romero, saludos, conectándome al en vivo, tarde, pero, mira Karen, ya llegaste tarde a la misa, María Romero, saludos desde Chicago, y les digo que, vamos a ir a grabar, no seas tan vulgar, no es nada gracioso, pero, ¿qué dije? ¿qué dije? Guácala, qué rico, Sheila Vera, regularmente, ¿qué haces los domingos? Pues, lavar, amigos, lavar, aguanta, aguanta, María Velasco, aguanta, 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 aguanta el pedo, aguanta el pedo, pero, el aceite que te pones en el pedo, no ayuda para que salga, no, no ayuda, solo es para que, te crezca rápido el pelo, pero para que te salga más, no, yo de por sí, amigos, soy bien peluda, bien peluda, este, peluda de todos lados, bien peluda, está abundante, abundante, igual que tu pelín, salen dos pestañas, ay Dios, hoy, voy por mi café con pan, a echar el chay, gracias Liz, Lupillo, ay voy a poco, está Lupillo Riberati, Lupillo Biela, saludos hasta California, Marta Rodledo, ay, dirían, me vale, amigos, pues si ya saben como soy, para que entran, si ya saben como soy, ay amigos, el chiste es pasarla suave, ¿qué les estaba contando? ay, les estaba contando amigos, del hospital, ya se me estaba yendo ese rollo, soy Sergio Garza, chiqui, Sergio, Sergio, este, oigan, sí, sí que hay mucha diferencia, eh, mucha diferencia en los hospitales, y, de lo que me estaban diciendo acá, de la gastritis, yo creo que sí, eh, no les hagas caso, eso le envidia, es la gastritis, oigan amigos, pero si me estaba dando mucho dolor, mucho, mucho dolor, yo dije, ay no, el peluchín se cotiza caro, claro, pero hay unas, dicen, hay unas que la dan gratis, vean, hay que facturar, Adriana Lara Gómez, hola Fer, hola, hola, oigan, también me trajo, que significan los atroces de tus manos, oigan, me trajo ya mi cuñada, unos vestidos, hoy el que me voy a poner, fuimos a comprar, también la llevé a comprar, nomás que les juro que trato de poner rápido los, ay, aquí están mis amigas las moscas, este, que dice, que triste, en verdad, lamentable lo del hospital, y también no sé si vieron el hospital de gobierno, lo que yo mostré no es nada, por eso les dije que amarían el IMSS, el IMSS es otro pelo, se los juro, como que se olvidan de darles mantenimiento, estamos chupando tranquilo, y las de la santidad se espantan, y eso no es nada, y eso que no han platicado con los del norte, y aquí han de haber del norte, ellos son bien canijos también, o los de Veracruz, muele un diente de ajo, y le pones al jugo de limón y tantita agua, el antibiótico es natural, gracias bendita luz, no te estará molestando la vesícula, me operaron, ¿saben qué? yo de chiquita, de bebé, ya me operaron del píloro, la vesícula, o sea, ya no sé qué más me quieran sacar, yo por eso le dije al doctor, a este pakistaní, le dije, sáqueme ya el estómago, pero me dice que no estoy tan gorda, dice que no cumplo, no cumplo, las señoras de la vela perpetua, amén, mejor no entren acá, porque les va a dar un infarto, y pueden caer muertas, yo soy del norte, ah, pues aquí está Iber, no hombre Iber, tú nos llevas también de jalón, y Ervina Bustamante, que eres el alarín bien guapo, pues les digo que hoy viene toda la familia, hoy viene toda la familia, hay que ponerse acá, saben qué voy a hacer hoy, los voy a poner a jugar, traje el twister, los voy a poner a jugar, a ver si quieren, no hagas caso a la gente envidiosa, voy a poner unos corridos bien bélicos, platica el video del camión y las aguas, platica el video del camión, ¿cuál es el video del camión y las aguas? pero ya no comas tanto chile, sí, tengo que evitar el chile, pero ¿cuál video del camión y las aguas? no entendí, acuérdate de lanzar las cosas, Sadai dice que del camión y las aguas, pero no entiendo, ya diste tu ropa en donación, no, todavía la tengo acá, voy a poner corridos bien tumbados, sí, hay que valorar, en serio, el que bajaste en Instagram, ese camión, es que amigos, no sé si vieron, pero yo publiqué un, publiqué un, este video en Instagram, de un camión, ese, ese, ese camino es para Junza, ese camino es para Junza, y los que vieron en mis anteriores videos, cómo sale el agua, brote el agua y sale con una fuerza tremenda, a nosotros también nos tocó, de hecho hay restaurantes amigos, con camitas, con charpáis, y puedes comer, pero el agua, o sea, bajan del Himalaya, o no sé, ese es el agua, y luego la gente tomándose ahí el agua, o sea, llenando sus botes, sus, su uso hace que sus botes, y se venía un camión, o sea, se iba a ir al barranco, pero lo jaló el agua, visiten mi Instagram, porque les digo que ahí puedo publicar otra cosa, luego en TikTok, me quitan los videos, en YouTube, pues menos, pero lo que pasa, los videos en TikTok, pues ya están cerrados, ya, ya ni sé amigos, en qué, qué plataforma, pero bueno, yo uso las que puedo, las que tengo, entonces vayan a checar, esa, ese chisme de ahí, que frejón a poder tomar agua, sí, y yo me acuerdo, ese es el agua del, de los longevos, ellos toman agua del Himalaya, me podría apuntar, Fer, Pátima, claro, en Instagram, estoy como Fernanda, no Fernanda, ay Dios, ya no sé ni lo que digo, mexicana, guión bajo, en guión bajo, en Pakistán, y ahí subí ese video, y tengo videos, por si quieren recordar, en Hunza, el trayecto que hicimos a Hunza, que es como la ciudad de los longevos, tan lejos, fuimos a visitar la frontera con China, Hunza, donde estuvo el, este de las Torres Gemelas, donde vivía y se escondía, también fui a ese pueblo, este, qué más, pero bueno, ese trayecto, amigos, es lleno de agua, lleno, lleno de agua, dice, otra vez están barriendo, ¿a poco se escucha? si, ya están echando agua otra vez, no pensé que se escuchara, ay, mi ojito, ¿hablas algún idioma local? no, o sea, soy Sergio Garza, no hablo idioma local, amigos, hablo, albur, y español, y a, inglés, y pues algunas palabras, o lo básico, en Urdu, ¿cuándo es mi cumpleaños? hasta febrero, allá estuve cuatro años, nos gustó mucho, y fuimos una apertura, en el museo de la película, sí, Hunza es otra cosa, también, amigos, y ahí hay mucho turista, y mucho pakistaní, de los que ya viven, como en, pues, en el extranjero, y solo van de visita, pero, pon la escoba detrás de la puerta, de la entrada, para que se vayan, las visitas, ay, no sabía, que con eso, se van las visitas, sí, vi esos semis, está padrísimo, como sale el agua, salía el agua, con tanta intensidad, que se lleva coches, se los juro, una cosa exagerada, que lo ofer, saludos, MX Riders, de verdad, que te impacta, entonces, publiqué, porque ya se venía, un auto, un camión, un camión, ya se iba, con la pura agua, eso es verdad, de la escoba, en la casa de mi abuela, lo hacía, yo soy Pisces, saludos, hasta Indiana, cómo va tu cuarto, no, mi cuarto, amigos, se ha hecho un desmarre, ni siquiera han puesto el baño, ni la taza, nada, Fátima, chik, Fátima, muchísimas gracias, alabío, alabado, alabí, mamá, Fátima, Fátima, ra, 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 eh, gracias, Angélica Villanueva, no, está hecho un desmarre, amigos, para entrar, ay, no, ¿cuándo pones a lavar las losas y a barrer? Pues ahorita, ahorita me van a estar esperando, ayer, es que ayer hicimos bastante, bastante que hacer, muchísimo, le adelantamos mucho, porque estaba, no se podía ni pasar, solo los mexicanos entendemos, que doble sentido, a mí en lo personal, me encanta, así es, Gisela, somos un arte, en el albut, te queremos mucho, siempre me alegres el día, con tus ocurrencias, no me gusta cuando tu esposo dice mi casa, quisiera oír, pues déjenlo, amigos, ¿qué les puedo decir? Me encantan todas las recetas de la comida, que publican, tampoco lo puedo mirar, mi casa, porque pues, su casa, esta casa, pues es de sus papás, mi casa, de México, ahora sí que mi casa, es de mis papás, ya cuando tengamos nuestra casa, entonces ahí sí, aguas, aguas, con que digas mi casa, si los colombianos, le entendemos a los mexicanos, ay, qué bueno Nelly, el soparcera, pues casi vecinos, ya sería, que no nos entendieran, hay que ser demente ágil, y es un talento, sí, es un talento, ser alburero, eh, así es, también come yogur natural, ay, no me gusta, bendita luz, aquí hace mi sogra el yogur natural, huele horrible, hacen el yogur, oigan, 1369 chismos, 740, likes, ya no comas tanta valentina, mi mamá ya me dijo, Raquel, me dijo, Fer, es la valentina, y yo, ay no, yo amo la valentina, Polé Fernández, muchas gracias, dice que la valentina, tiene muchas cosas, y que hacen, que si la comes, o la consumes mucho, pues te afecta el estómago, pero ay no amigos, aquí casi no comen chile, imagínense que voy a ser una mexicana, no sin chile, ha de ser jocoque, ay parece Arianna, fíjate que si parece jocoque, y aparte también hacen la mantequilla, pero siento que huele a pelos de la, así a los pelillos del fundillo de la vaca, así me huele, uy, no, yo compro mi mantequilla de, la normal, la que conocemos, la amarilla, tiene mucho sodio, y conserva, si Lara Lara, creo que si, eso me dijo mi mamá, ah, pero bien que se lo prestas, mi fea, que, que le presto, puedes grabar, cuando repartan el dinero, voy a intentar grabar, lo que más pueda, oigan, si, la gastritis, es una emergencia, te puedes morir, es un pinche dolor, que te estuvieran agarrando, o jalando, los pinches ovarios, se los juro, yo sentía que me moría, yo ya para ir al hospital, la verdad, a mí no me gusta, ya es mucho, y aceptar que me inyecten aquí, mucho más, un dolor, no, 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 horrible, pero somos pisciscol, eso es todo, abre, toca, oigan, todo escuchan, que bárbaro, ya están tocando, si, dineros, dinerito, ya está viniendo la gente, amigos, dinero, dinero, polé, Fernández, cuídate mucho, para que no vayas a esos, has tratado comer papas, no, a poco, con papas se quita, dineros, hermanos, hermanos, dinero, ahorita van a ver, cómo la gente va a estar viniendo, hermanos, dame el dinero, dame el dinero, o sea, ayer les digo que venían como siete, ocho, dame el dinero, dinero, santo Dios, ahí todos estamos menos en misa, Marta, ay, sí, ¿quién? tómate la sábila, clorofila, ayuda mucho, ay, sí, aquí sí hay sábila, para la gastritis, un jugo de papa con zanahoria, y un pedacito de col, ay, qué bueno que hay todo, yo soy bien alburera, traduciendo al inglés, no entiendan, eso es todo, ya llegaron a pedir, de eso no tengan la menor duda, oigan, también no se olviden visitar mi TikTok, porque ahí subo otras cosas, Fernanda Han, el agua para tomar, seguir una dieta antiinflamatoria, ay, sí, dicen que acá, aquí hay jugo de papa, dinero, dinero, como la Jennifer, ellos también facturan, como la Shakira, se me antoja el mazapán, ay, delicioso el mazapán, con café, van a tumbar la puerta, no, eso no es nada, amigos, danos toquidos, que güey, no manches, mi mamá diría, vas a tirar la puerta, y si quieren, trabajen, que los mantenga el gobierno, yo no sé, por qué tienen esa, es que, saben qué, el dar la limosna, les voy a contar, que es de los cinco pilares del Islam, entonces, ellos creen, que tienes que darle dinero al pobre, todo el tiempo, y entonces, pues, ahí los tienes, todo el tiempo, come papaya, casi no hay papaya acá, amigos, es por temporada la papaya, pinche delfina, qué horas son estas de llegar, ya está, vamos a cerrar el negocio, toma el jengibre, ayuda al estómago, ok, graba la reunión, Sara Morales, quién es, hijos de su madre, apéndice, me operaron del apéndice, ya no lo tengo, yo por eso le dije al doctor, ya quítenme el estómago, ya, pero me dijo, no estás tan gorda, ay no, entonces voy a engordar, para que ya me lo quiten, nacionalidad, es la bendición para el hogar, sí amigos, pero aquí, yo no entiendo, por qué no trabajan, o sea, si son viudas, con un montón de hijos, como con 10, 7, 5, no trabajan, viven, de lo de los hermanos, porque los hermanos, déjenme les cuento el chisme, que los hermanos, se hacen responsables, de sus hermanas, o las mantienen, hasta que, aún estando casadas, eso es lo que vi, y Aladil, fue a llevarles vestido, este, le llevamos, bueno, le llevó a Madín, les compró, a todas, les compró, check point, Ariana Serrano, saludos, saludos, esa es otra, de las costumbres, que dices, güey, o sea, yo a mi hermano, solamente le daba, en su cumpleaños, y en navidad, nada más, nada más, este, y acá, no amigos, acá, y guapapa, para que me diera dinero, así, aquí, aquí, este, les dan a las hermanas, si es un choque cultural, porque las, o sea, las mantienen, prácticamente, este, le llevan la ropa, les compró ropa, y él tiene tres, les compró ropa, les da dulce, les da dinero, o sea, eso es como de que, nosotros, no es como que nuestra costumbre, pues, así, necesito que alguien me mantenga, tenga, tenga, ay, esta es como la chica esa, Lara, 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 y también los papás, también a los papás, el hombre, amigos, acá, como Aladín no tiene hermanos, ni nada, el varón, es el que se hace cargo de los papás, por eso es que a Aladín, a Aladín le cuesta salir de aquí, de casa, pues, como para irnos a una ciudad, siempre me pone un pretexto, ay, pinche mosca, siempre pone un pretexto, pero también tiene que empezar a pensar en los huerquillos, dijiste que tienes el dispositivo, quizás sea eso, no, nunca me ha dado lata, nunca me ha dado lata mi dispositivo, la verdad, lo amo con todo mi ser, me ha salvado, de aquí, porque aquí, pues, es todavía un poco, como que, lo que piensan cuando estás en tus días, de que no puedes cocinar, esto, no puedes entrar a la cocina, está sucia, no sé qué, tampoco rezan, porque, porque estás en tu periodo, pero, yo no le veo como que, lo sucio, pues, pero aquí todavía es como un morbo, me entienden, entonces, me salvé de eso, o meprasol, sí traje o meprasol, pero era un dolor muy fuerte, que no me, no lo soporté, pero mejor ya fui al, al doctor, más vale, Fer me paso a retirar, nos vemos el próximo viernes, Fer extraña Marín, un día, de visitarla, la salvemos, es algo súper natural, claro que sí, es algo súper natural, pero acá, como que todavía, el morbo, como de que wey, como, y creo que en la India, creo que todavía es más, estricto esa parte, Olga Jaime, saludos a Isabel Martínez, también, vamos a cenar a tu salud, unas tortas, ay, qué rico, oigan, yo tengo hambre, se me antoja una torta, de milanesa de pollo, con unos frijoles, un quesito deshebrado, y me gustaría, ponerle jitomate, y arriba unas rajas, sí, cada quien sus costumbres, así es, y por ejemplo, el hombre de la casa, se queda acá, con los papás, en casa de los papás, por ejemplo, mi suegro, fue hombre, o sea, único varón, se quedó en su casa, y aquí vivían sus papás, y se trajo a su esposa, o sea, a mi suegra, y aquí, pues vivía, nada más mi suegra, por eso es que buscan, buscan, casar a las hijas, con alguien, que no tenga hermanos, para que sus hijas, no tengan problema, con las concuñas, o así, eso es como que, la costumbre, y por eso es que, viven todos juntos, esofagitis, ay, no sé, amigos, qué es esofagitis, pero me dolía demasiado, mucho, ahora sí que, no me aguanté, va, te aprecio mucho, cuídate, muchas gracias, muchas, muchas gracias, entonces, ese es el chiste, acá, de las costumbres, saludos a mi esposo, se llama Domingo López, por favor, saludos, Domingo López, saludos, para que horas en Pakistán, ay, no sé, amigos, qué dice, dice, cómo hacen los hombres, que no tienen dinero, para mantener a las hermanas, no sé, amigos, la verdad, no sé, a ver, déjeme, déjeme el chismo, ya, qué horas son, 9.21, aquí, ay, güey, nos fuimos, ya nos fuimos un buen día, yo casi van a ser dos horas, sí, cómo leían las mujeres, con el tema de la menstruación, pues eso es lo que les digo, llega el periodo, y aquí, les gusta, no usar toallas, les gusta más usar telas, telas, este, las lavan, y las vuelven a usar, me parece que es así, y al final del periodo, las entierran, esa es una, otra, que no puedes entrar a la cocina, porque, estás impura, tampoco puedes rezar, y creo que tampoco, hace uno el ramadán, cada país con su cultura, así es, así es, lo consigo, y de hecho, duerme esa parte, también, de hecho, duerme esa parte, les digo que no cocina, eso sí me parece muy raro, te quiero, te cuidas, buenas noches, va, good night, adiós, Ariana Serrano, pero cuántos años tiene el abuelito de Aladín, ayer se cayó, amigos, el abuelito de Aladín, ayer se nos cayó, este, él se quiso salir, se salió, y le dije a Aladín, ve por el abuelito, porque, y lo que pasó, se cayó, y se lastimó la pierna, y le sangraba, no pueden ayunar, y deben reponer los días, que estuvo en el periodo, sin ayunar, así es, Nelly, y se cayó el abuelito, pero el abuelito, tiene 118 años, muy longevo, pero dicen aquí, que hay gente, que vivía más tiempo, el abuelita de Aladín, tiene 100 años, mis respetos, para todas las mujeres de allá, la verdad es que sí, pobrecito señor, cómo sigue, pues ya mejor, ya mejor, ya está, está, él, él saben que, ya no quiso el cuarto de abajo, ven que les dije, que tenía su cuarto abajo, el abuelito, no le gustó, no lo quiso, este, y arriba, él quiere estar arriba, y, yo no tengo periodo, por eso les digo, que amo mi dispositivo, lo amo con todo mi ser, porque aquí, no sabría yo haber, o sea, no sabría qué hacer, eso de la tela está bien, porque no contaminan, si, ellas usan tela, cuídenlo mucho, 118, no mami, cómo llegó a esa edad, para hacer lo mismo, y camina amigos, camina, anda con su chicha, anda fumando, sí, o sea, imagínense, tremendo, tremendo, y esa edad, y en Junza, viven más años, pero, porque toman esa famosísima agua del Himalaya, yo cuando me dijeron que te haces joven, que esa es la longevidad, no, hombre, a mí, yo me empiné, ahí un pinche garrafón de agua del Himalaya, o cierto, ya recordé, Olga Jaime, también en México usaban telas las abuelitas, y lavaban sus trapitos, pero güey, qué asco, lavar ahí tu trapito, el abuelito en poco tiempo, no va a poder subir las gradas, yo también lo pensé, o se puede caer, pero el abuelito que hizo allá arriba, entonces dice Nidi, que le va a hacer también un baño allá arriba, ay, yo nunca he usado la copita mensual, acá no sé si ella ya, no sé, mi mamá va a cumplir 93, y está mejor, más lúcida que yo, ay, cocina regia, qué bárbaro, que celebran Mayagher, pues, la que terminó el ramadán, che, Fernando, saluditos con el garrafón, yo la neta me lo empiné, amigos, sea lo que sea, dije, tráiganme un pinche garrafón, sabe como agüita de limón, parece agüita de limón, Limalaya, no, es el agua del Himalaya, Himalaya, pero con el dispositivo debe de bajar, no, se los juro que no, ya, ya, lo lamento, ya se está cortando aquí la transmisión, ya tengo 8 años haciendo, que no, que no, no tengo periodo, y dice, es que el abuelito le gusta el sol, si le gusta el sol, dice que aquí siente que se ahoga, que no hay luz, que no hay nada, entonces, él va a estar allá arriba, oigan, no sé a dónde poner mi hamaca, traje una hamaca, no sé a ni a dónde más, les poner la hamaca, y yo quiero hacer como mi espacio, ahí en la ventana, también, si dejas de menstruar, la tienda y mirar, dejas de menstruar, por eso, les dije, chequen, o sea, vayan con su ginecólogo, porque también, pues, tienen que ver si son aptas o no para ese dispositivo, a mí, me va de maravilla, ya, es la segunda vez, ya me lo cambié, de hecho, antes de venirme, me lo cambié, me hice el papá Nicolau, me hice todo, hay que estar al tiro con eso, has de traer dispositivo morena, Mirena, ese es el que traigo, el Mirena, ese dispositivo es para detener el sangrado, y es una maravilla, la verdad, yo, los cólicos, era horrible, dice, mi niña, aquí pasan de las 11, estoy en video, en televisión, y en el cel comento, así es la tina, muchas gracias, a mí el dispositivo tenía periodo muy pesado, doloroso y largo, ay, sí, amigas, y apestoso, yo lo tuve por 5 años, y siempre reglé, en serio, no manches, pati, yo, la verdad, al mes se me quitó el sangrado, y fui feliz como lombriz, gracias por compartir este dato, voy a investigar, si investiguen, investiguen sobre esto, es, es un dispositivo intrauterino, se llama, Viu Mirena, Viu Mirena, y de todos, para mí, pues, yo fui apta, porque, pues, yo tiendo a subir y bajar de peso, y este no tiene tantas hormonas, así me explicó el doctor, y la verdad es que me ha ido bien, al principio, sí, tus hormonas van a estar, que no te vas a aguantar, ni tú, ni tú te vas a aguantar, pero ya, y en lo que se te acomoda, porque, pues, es algo, es algo ahí en el cuerpo, que tarda en aceptarlo, pero una vez que lo acepta, como uno o dos meses, wey, estás del otro lado, vas a ser feliz, 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 el doctor dice, que igual, cuando te quedas embarazada, pues, solamente lo retira y ya, amigos, yo, dice, que, hazte un ultrasonido del peluchín, por si acaso, yo me revisé, amigos, me revisé antes de venir, me revisé al peluchín, la verdad, me fui a ser mi papá Nicolau, todo, todo, yo a eso, le tengo miedo, del cáncer, o alguna cosa, este, más que nada, el cáncer, entonces, este, yo, yo estoy al tiro con eso, de los papá Nicolau, de todo, de la revisión, del gínico, así es que, por eso, antes de venirme, creo que casi cuando llegué, fui a que me revisaran, me cambiaran, todo, y me hice, y te hacen, les digo, que el papá Nicolau, miren, así cambia en cinco años, sí, yo me pasé, de los cinco años, creo que me, me fui para los ocho, me fui a los ocho años, qué canita, yo, hice el doctor, que rompí récord, manda saludos a Pío, yo lo usé, es bueno, para que me lo tuvieron que quitar, y fue doloroso, después de nueve años, estaba encarnado, no, yo tuve suerte, y ellos no les extraña, en mis tiempos, lo hubiera querido, ay, ay, sí, güey, Josefina, la verdad, es un amor, ¿a poco un amigo de Niri, pedía dinero? Sí, les dije, y ahorita me mandaron, capturas de pantalla, miren, los amigos de Aladín, me caen súper bien, yo no tengo ningún pedillo, ahí con ellos, ningún pedillo, pero, sí, ser mujer es muy duro, muy duro, con los amigos de Aladín, mejor amigos del Egipto, yo sé que también quieren, dirán de decir, ay, el Aladín se casó con una extranjera, ya fue y vino, ya hizo y deshizo, y yo también quiero, entonces, por eso les digo, que no los agreguen, mejor así, pero amigas, están de calientes también, de calientes les brota, ahí en el fundillo, están de calientes, canijas, y están preguntando, oye, y este, y los albañiles, y el maestro de obras, y el amigo de Aladín, y no sé qué, y esto, y dame su Instagram, y dame su TikTok, y dónde lo encuentro, y me lo llevo, yo doy papeles, amigas, cálmense el asterisco, cálmense el asterisco, este, ah, creo que fue Polet, que me mandó una captura, o sea, empiezan con, y luego, ¿qué creen? Están hasta casados, están hasta casados, y tienen hijos, y los niegan, o sea, por eso les digo, que son bien canijos, son bien canijillos, y siento mucho, por los que de verdad, quieren a, quieren casarse, o tienen una enamorada, en otro país, lo hacen para vacilar, Fer, seguramente, pues, no tanto para vacilar, dice, ayuda mucho a escucharte, en vivo, pendiente de tus, ya vieron a la DIN, triunfando, y ya quieren casa grande, andan buscando, entonces, han de ver, han de decir, mmm, vamos a ver, que encontramos, yo por eso, amigos, casi no agrego, tampoco, a gente de acá, a veces, nada más tengo a la familia, y uno que otro amigo, porque empiezan a buscar, dice, es que comentan, es que esto de YouTube, no es tan fácil, no van a ganar dinero, al instante, no, pues amigos, yo siento que, tener un canal, también, tiene su gracia, su chiste, imagínense, yo para atraerlos, a ustedes, todo un rollo, el poder ganar, yo me acuerdo, que empecé con dos, tres, nueve seguidores, y yo me alegraba mucho, porque decía, ay, ya vieron mis videos, 20 personas, 30 personas, 50, y así empecé, de la nada, pero es difícil, y tienes que hacer, y dicen, ay, que es ese trabajo, no, o sea, tienes que ver, qué contenido vas a subir, de qué vas a hablar, imagínense, para tener la atención, ahorita somos, 1507, chismoscientos, de la audiencia, es como si estuvieras hablando, en una audiencia, el ganarte, en hacer tu comunidad, no, esto es un rollillo, un rollillo, es como aquí en México, el vecino, copión, tú que le dices, cuando le piden, te molesto, te enojas, y le dices, que no les dé, ay, no vi, no vi, no entendí esa parte, yo a todos los hombres, que me mandan mensajes, ni los leo, los bloqueo, si me enoja, si me enoja, porque le digo, Nidi, diles, por qué están pidiendo, le enseñé hasta las capturas, porque luego hasta lo niegan, o sea, dice, dice, no, este era un préstamo, pero, ¿cuál préstamo? 1,500 almas, sí, 1,500 almas, y solo 850, si te expones tú, y toda tu familia, yo me acuerdo, cuando éramos 75 seguidores, y tú los ganaste, con trabajo, y empatía, pues es que cuesta, amigos, cuesta, el poder hacer un contento, por ejemplo, luego digo, ¿de qué más les voy a hablar? pero pues, esto va fluyendo, antes me costaba mucho trabajo, me ponía muy nerviosa, en hacer los envíos, voy a hacer un canal, que me recomiendas, es difícil, también hasta juntar, las horas, que te pide YouTube, los suscriptores, el avanzar, porque cada día, amigos, hay un creador de contenido, todos los días, ellos piensan que eres ruta, yo creo, amigos, de por sí, todo extranjero que viene, piensan que tiene dinero, y a todos, por ejemplo, si tú vienes a Pakistán, este, y tú vas y compras chacharas, como estas, y te escuchan hablar, pues en otro idioma, si esto costaba, no sé, 500 rupias, te la van a vender, en 3 mil rupias, porque todos piensan, que somos Estados Unidos, y que traemos los dólares, pero no, a mí me gustó, haberte conocido, y ser una hija del mar, gracias, Yoli, camarillo, yo también amo ser una hija del maíz, y de hecho, los hijos del maíz, yo me acuerdo, que con ustedes hicimos, el nombre, de los hijos del maíz, todos juntos, todos avanzando, todos una comunidad, que ha ido creciendo, gracias a ustedes también, y que nos hemos vuelto, como una familia, y que han estado también conmigo, en los mejores, y peores momentos, ahí han estado, y eso es lo que es, una familia virtual, una comunidad, y cuesta, y yo creo que muchos, eso es lo que les da envidia amigos, mi comunidad, mi comunidad es fresca, mi comunidad es súper de huevos, nos llevamos, pues bien, aquí hablamos chido, al chile, pelón, y sin problema, y sin angustia, y que puedo compartirles, de todos, estoy triste, si esto, si esto me molesta, si el otro, puede haber muchos canales, pero pocos exitosos, así es Maribel Hueda, pocos exitosos, pocos le dan al, al clavo, y la verdad es que, mi canal, nunca me imaginé, que creciera, de esta manera, jamás, jamás pensé, que llegara a impactar, así, somos el peluchín, Claudia, tienes un carácter bien bonito, y además, eres muy transparente, y además, el que nos lleves a tu privacidad, no es tan fácil, no, no es fácil amigos, no es fácil, no es fácil, y hay de todo, yo te sigo desde tu primer video, gracias Gold, yo grababa con un celular, grababa con un celular, de muy mala calidad, roto, roto amigos, que pena, ay no, eres única y natural, y yo no sabía, si podía grabar o no, pero yo también, soy una hija del maíz, y hace una semana, abrí mi canal, el rincón de Lali, y algo más, si, es difícil, porque, saben que, ya es lo de hoy, trabajar, en plataformas, trabajar, en redes sociales, también hay mucha gente, que trabaja en TikTok, o para TikTok, Fer, eres majísima, súper divertida, y me gustó tu canal, me encanta, gracias Carmen Sudaire, Dios está contigo, siempre, él siempre está conmigo, Pati Guerra, saludo, yo creo que eso, la fidelidad, miren, con él, acá sigo, es que ya te oyes más relajada, sí, ya estoy relajada, tu platita es muy agradable, muchas gracias, pélame, soy Jerónimo, pinche Jerónimo, wey, Jerónimo Barbillo, un canal te atrae, o lo ves una vez, y no regresas, así es Maribel, toda la razón, sí me acuerdo, qué hora es allá, ay, qué hora es allá chicos, no sé, se han de ser como las 9, 9.38, dice, también he tenido que aguantar mucha loca, que quiere hacer plata, con tu contenido, sí, has tenido que aguantar a mucha loca, que quiere hacer plata, con tu contenido, pero no ha sido, pero no ha sido fácil, pero tú lo has superado, pues amigos, siempre la gente va a hablar, siempre la gente va a hablar, sea bueno, sea malo, pero hablan, hablan, y como, fue como que el boom, lo del elotito, hicieron y deshicieron, un show, esto, el otro, y, eh, pero ahí vamos, ahí vamos, acá en Los Ángeles, son 10.37, órale, ah, no, 9.38 y 10.37, y pues, acuérdense que tenemos tres vidas, la de nosotros, la que cuentan, y la que nos inventan, por más que te tiren, caes muy bien, muchísimas gracias, y te respeto, y te amo, quiero que sepas, que solo contigo, estoy suscrita, ay, y todos, ay, güey, sí, Carlos Quinto, hasta Macal en Texas, saludos, pues, ahí les voy a ir mostrando, hoy vamos a ver, que puedo grabar, que puedo chismosear, para ustedes, y me voy a apurar, a grabar, a subir los videos, porque hemos tenido, muy buen internet, y si han visto, los videos, los he subido tarde, y ya ustedes, están bien jetones, rascándose la nalga, recordamos, como tu hermano, te animó a hacer tu canal, ay, sí, amigos, pero, sí, la verdad es que, ay, no, eso me, todavía me parte el queso, órale, eso de las tres vidas, no me la sabía, pero tienes razón, es la verdad, siempre va a haber, una historia mal contada, pero, uno, uno, es el que sabe su vida, solo, como dicen, la cuchara, y la olla, saben, saben lo único, esos son los únicos, que saben, a mí nada más, díganme, para dónde tirar, chingadasos, y ya, oigan, de hecho, hablaron de ustedes, hijos del maíz, porque también son súper famosos, canijos, súper famosos, súper, súper famosos, este, hablan de ustedes, porque dicen, nada más, le dicen algo, a la mexicana, en Pakistán, y van como avispas, los hijos del maíz, esos son mis hijos del maíz, jajajaja, 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 siempre le agradezco, amigos, donde quiera que esté, siempre, yo sé que él siempre está conmigo, pero donde quiera que esté, siempre le digo, lo logramos, lo logramos, de hecho, aquí tengo una foto de él, la imprimimos, salió media rascuacha, pero aquí la tengo, mire, ¿me puedes pasar, por fa, la foto de mi hermano, hasta atrás, siempre está conmigo, y siempre lo recuerdo, y la verdad es que, sí, por él fue todo este show del, vean, jajaja, por él fue todo este show del canal de YouTube, que decía, wey, haz tu canal, porque no hay nadie que haga un canal en YouTube, de Pakistán, dice, y en español, y él fue el que estuvo duro y duro, y siempre que subimos, siempre que llegamos a otra meta, le digo, carnal, lo logramos, ya somos 175, muchas gracias, y también a Dios, también, siempre hay que ser agradecido, y con ustedes también, súper agradecida por ustedes, tú eres la única mexicana en YouTube, genuina, muchas gracias, muchas, muchas gracias, te queremos a huevos, siempre estaremos contigo, gracias, te queremos a ver, por ti conocemos a Pakistán, y eso me da muchísimo gusto, la verdad, es que he intentado llevar, la cultura también, he traído también la cultura mexicana hasta acá, y sin perder pues la esencia, eres muy fácil de agarrarte, cariño, tienes ángel, pinche, muchas gracias, Pakistán, qué lindo tu hermano, sí, la verdad es que sí, y cuando tiraron la cocina, amigos, ay no, me dio mucha, mucha nostalgia, porque mi hermano estuvo presente, cuando fue lo de la cocina, y él también tuvo mucho que ver, de que güey, no me gusta que te estén criticando, por la cocina, de que haces de comer en el piso, este, vamos a darle, vamos a darle a la cocina, y que él también me ayudó, dice Carlos V, es un concepto de Pakistán, ha cambiado algo positivo, desde tu canal, muchísimas gracias, también pues ya saben, que yo muestro Pakistán, como que a mi estilo, porque no puedo tener otro estilo, amigos, como de muy formal, no puedo, no me sale, no puedo, ya es mi esencia, es así, así nací, y así me moriré, un video de Nidi, salió como tendencia, que bueno, que bueno, porque, fíjense, él también no, no creía, no creía en esto de YouTube, decía, no, que vas a conseguir, mi cultura es muy privada, y miren, también él lo logró ya, yo te encontré en TikTok, y me encantaron tus videos, y me lanzo a YouTube, ay, pinches moscas, ya las invité aquí, Fernanda, tengo descendencia, ¿qué dicen? árabe, me encanta la cultura árabe y pakistán, ahora le cazas otro ceniza, María Gallegos, ay, pinches moscas, eso es lo que te hace única, así como eres, no cambies, así estás bien honesta y sincera, y si eres la única, que no ofende a sus seguidores, y que sigas creciendo, pero amigos, ¿cómo los voy a ofender, si todo lo que yo he logrado, es por ustedes, nada más digan, cuál ofender, cuál ofender, los albureo, y me los hago, ahí trayendo, ay, pinches moscas amigos, esto es lo que pasa con el drenaje, yo siento que son las moscas, mis amigas las moscas, nadie las invitó al en vivo, pero aquí andan, es admirable, y mi desadapta, cuéntame cómo te fue en la entrevista, vi que te invitaron a un canal de televisión, pues sí amigos, pues me fue, yo digo que me fue mal, o sea yo, me sentía muy nerviosa, me maquillaron junto con la entrevistadora, había actores ahí, de Pakistán, guapísimos, me acuerdo que me alhaceron el cabello, me maquillaron, y me dijeron, no estés nerviosa, le digo, es que yo sé poquito inglés, ¿qué me van a preguntar? no, pues que cómo se conocieron, y sobre la cultura, ay no, yo estaba así, 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 y bueno, qué miedo, qué miedo, porque me dijeron, no te preocupes, tú vas leyendo la pantalla, y pues, yo a veces la podía ver, y a veces se me olvidaba, y yo contesté lo que pude, y cómo pude, y no sé qué, y yo dije, bueno, pues ya cómo salga, cómo salga, pero no me voy, no voy a decir que no sé, como cuando alguien dice, si no lo sé, me lo invento, y así le hice, dice, dile a la link, que ahora mismo se interactúa, en YouTube, con los seguidores, como que a la bien, esa parte, no, no le gusta, se pone muy nervioso, pero lo hiciste muy bien, gracias, Nelly, tú eres de las mías, hacer hipocresía, y te muestras tal como eres, la carola, muchas gracias, ay mi niña, por eso te amamos, por sencilla, no, imagínense, amigos, que tuviera yo unas, de totas ahí, como las que salen, a sumar los implantes ahí, chichitain, chichitain, nalguchitain, nalguchitain, y hasta salen en bikini, les vengo presentando, el mar, les vengo presentando, no hombre, yo tendría más audiencia, que otra cosa, amigos, yo te conocí, por el vato mexicano, en Japón, también por el subí, por él, llegué a los cien mil, y siempre le voy a estar agradecida, estoy feliz, por lo que has logrado, muchas gracias, que tenga yo ahí, mis, mi tremenda, chichitorio, la chichi, la nalguchi, la tatis, y la jeri, y les diga, amigos, les voy a presentar, y es una voz, bien sexosa, si tuviera la oportunidad, te pondría chichis, no sé, amigos, lo que sí es que, me pondrías el abdomen plano, ay, pero me da un montón de cosas, sí, también te conocí por marlo, muchas gracias, este, y diría, amigos, les vengo presentando, Pakistán, como ven, aquí, comemos roti, también me gusta su canal, Juana Villa Albatrejo, sí, por él, subí a los cien mil, la neta, es que es la neta, yo me acuerdo mucho de esa vez, que me nombró en su canal, y de momento, amigos, era cincuenta, cincuenta y cinco, sesenta, sesenta y cinco, y así, no man, ya somos setenta y cinco, ochenta, ochenta y cinco, y ya cuando llegué a los cien mil, fue una cosa tremenda, y creo que llevaba puesto este traje, con ese traje llegué a los cien mil, como las chichonas del clima en México, ándale, así, ahí está mi mamá, Fé, mamá, este, ay, les digo que, imagínense ahí, ahí, salido ahí, mmm, les vengo presentando, eh, ya vieron, y las que salen ahí, enseñando, pues les digo, chichitorio, time, este, en algún chitán, ahí, eh, en el mar, nombre, tendría yo un montón de, 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 vistas, se los aseguro, jajajaja, si se le agradece al vato, viceversa, también muchas seguidoras de Fer, lo conocieron gracias a ella, Fer hace mucho calor allá, la verdad es que ya empieza a hacer mucho calor, mucho calor, linda ropa traes, miren, ya está hasta rota, amigos, la neta, esto es lo que me mantiene humilde, vean, vean, o no sé si me estaba rascando, la pulga, y vean, jajajaja, Dios mío, Dios santo, pero, soy humilde, amigos, de corazón, vean, ay, no, yo también te conocí por el vato mexicano, ¿qué opinas del paquistanista, qué opinas del mar, no voy a opinar, me reservo mi comentario, que Dios lo bendiga, lo bendiga y lo guarda, y se le olvide dónde, yo conocí al mexicano, dice, ya vi a tu mami aquí en el chat, pero ahí anda mi mamá, andan mis papás, ahí, y él, hasta el elotillo, hola mamá, de ver qué dicen los amigos de Aladín, de cómo eres tú y tu forma de ser, pues ya se acostumbraron amigos, pues qué les puedo decir, mi mamá no tomó ácido fólico, ahí anda mi mamá, no tomó ácido fólico, así nací, y les digo, así me voy a morir, ya ves mamá, no tomaste ácido fólico, ni tus vitaminas, ven a más, la chulada que salió, acá en Bolivia, es la una de la madrugada, ay, o saben qué, o venía en mal estado, el esperma de mi papá, y fue el que alcanzó a llegar, en chinga, ahora tu papá, es que también me los vacilo, me encanta tu actitud, Teddy, qué chulada de mujer, ay no Teddy, María Galleus, también cómo me has hecho reír, Alejandra Ortiz, saludos amiga, saludos hasta Monterrey, María Galleus, saluditos a Oaxaca, yo conocí al vato mexicano, por Tífer, y también me gusta, un saludo a tus padres, personas bellas, que ahí andan mis papás, soy nací, y así moriré, lo dice mi padre, Fer, qué marca de pasta dental usa, soy Nicolás Cerrizuela, pues fíjense, que estoy usando una pasta, es colgate, pero está chingona, porque, es una pasta, que es de un palito, que usan acá, para limpiarse los dientes, se llama, ay, déjenme chismosear, esperen, mejor se las traigo, mejor se las traigo, es esta, Miss Back, esta es la pasta, que usó, buenísima, pero qué creen, esta pasta, si sola la he visto aquí, Miss Back, y es un palito, este palito, que ven acá de madera, ellos, bueno, ya muy, muy, muy tradicionales, ellos no usan cepillos de dientes, lo que usan es este palito, y se limpian los dientes, se lo pasan así, se limpian los dientes, este se llama Miss Back, lo pueden goglear, para que vean, lo de la plantita, es como un palito, o un, como si fuera, se me hace como una leñita, pero gruesa, y con esto se limpian, oigan, yo me quise hacer, fíjense que yo me quise hacer, antes de venirme, blanqueamiento, pero me dijo la doctora, esos blanqueamientos, blanqueamientos, esos blanqueamientos, ah, si lo venden, venden el palito en Amazon, ah, pues ahí está Claudia, ya chismoseó, que ahí si lo venden, oigan, este, yo me quise blanquear los dientes, porque wey, con pinche tratamiento, dice que, era como, de los brackets, que parece que te están torturando, porque es una tortura, de los brackets, si me ayudó bastante, pero es una tortura, parece de esos que, de esa época, que te maltrataban, para que dijeras la verdad, de, de, ay, no, dolió horrible, comías y sangrabas, te mordías, ya se te movía el pinche cuadrito, ya se caía, hay que estar yendo a la dentista, ay, no, fue un martirio, y te mancha los dientes, obviamente, te mancha los dientes, y, me dijo, yo dije, no, pues yo quiero blanqueamiento, pero, oigan, yo no sabía, que con el blanqueamiento, te liman los dientes, te liman los dientes, y después ya ni puedes tomar nada, ni caliente, ni frío, ni comer nada, porque te arden los dientes, pero me encanta tu contenido, nunca cambies, sin miedo al éxito, amigos, ya se nos estaba olvidando esta frase, Maggie, qué bueno que la recordaste, sin miedo al éxito, Gloria Arbizu, está en Amazon, ah, mira, aquí dice Gloria, que igual está en Amazon, ya está, nos dejó el precio y todo, gracias Gloria, te estoy viendo desde Querétaro, allá un saludote y un besote hasta Querétaro, allá ricas la cajeta, y aquí nos dice Mina, corta una naranja a la mitad, y corta abajo hasta hacer la plana, clava alrededor clavos, y en el centro una vela chica, sirve para el repelente de moscas, oye, te voy a tomar captura de pantalla, en estos momentos, y ya, perdón, tomé captura de pantalla, porque lo voy a hacer, voy a cortar la naranja, a ver, muestra la pasta, por favor, es esta, Miss Back, también venden los palillos para el diente, ándenle, pues esos palitos, son los que, con los que se lavan acá los dientes, que vamos a comprar en Amazon, dice Lara Lara, van a comprar esta pasta, Miss Back, de Colgate, es buena, bueno, a mí me gusta, y aquí la aprovecho, mil cuatrocientos setenta, chismoscientos, oigan, ya cuántas horas, ya vamos para tres horas, canijos, qué bárbaros, no se aburren, la señora con quien trabajo, usa ese palito, y tiene sus dientes completos, y blancos, sí, es que es buenísimo, el Miss Back, Laura Pérez, saludos hasta Monterrey, María Gallegos, eso, sin miedo al éxito, Fer, exacto, María Gallegos, yo tampoco trabajo mañana, y ya me estoy yendo a dormir, Fer, y no me deja, pinche pati, aquí te quedas, canija, Sergio Álvarez, pues eres sencilla y tan natural, por eso te seguimos, hay una youtuber mexicana, que vive en la India, pero como que perdió sencillez, obvio, no hay que comparar a nadie, pero es la realidad, pues amigos, qué les digo, yo soy, sigo siendo la misma, que conocieron, que viste y calza igual, cuánto cuesta, mis papás, eso es lo que les digo, siempre me enseñaron, los pies en la tierra, canija, chingadaso, que dice, yo trabajo, pero aguanto la desvelada, pues si aquí sigo, pinche pati, ya se quería ir, tus pecados, no han sido perdonados, pati, te tienes que quedar aquí, oye, cómo estaría si tu esposo, hiciera junta con los vecinos, y limpiaran todo el zacate, se me hace que la ladina, va a ser la pinche junta, la pinche junta, manita, cuqués la voy a hacer yo, manita, ya lo ando calibrando, ya lo ando calibrando, ando trabajando en eso, allá, ando hallando, voy a poner a todos a limpiar, así como vienen a pedir, la pinche, voy a pasar puerta por puerta, órale vecino, ya le compré su escoba, y se los apuesto, que yo voy a tener que comprar las escobas, y los rastrillos, pero saben que no sé en qué momento, junta con los amigos de Alarín, amigos y amigas, estamos aquí reunidos, para la limpieza, aquí les traigo todas las escobas, rastrillos, bolsas, flojitos y cooperando, flojitos y cooperando, a ver, por favor, vamos repartiendo las escobas, vamos repartiendo las escobas, las bolsas, hay bolsas negras, bolsas negras, y así, porque si no, te quieren tumbar la transmisión, o es tu internet, Rosita, ay no, es mi internet, ya no tarda en irse la luz, es el Miss Bach, yo voto por fe, es este, vean, oigan, esta semana, les prometo, por la uñita enterrada, que tengo en el pie, que les voy a investigar, sobre las historias de terror, aquí de Pakistán, ya casi terminan la casa, y tu aladino, ya casi, ya casi, una vez al mes, todos limpian el barrio, ay, pero aquí ni una vez al mes, amigos, oye, y cada cuánto se va la luz, ay, todos los días, amigos, y a cada rato, y no sabemos ni a qué, en qué momento, hace rato se fue, sí o no, qué horror, eso es lo que, saben que eso es lo, las únicas dos cosas, que no me gustan, por ahí me habían preguntado, que no te gusta, que se va la luz, y el pinche calorón, aquí, hasta que te sude el fundillo, y no puedes, yo agarro hasta de plano el, ¿cómo dicen? esto, a ver si me recuerdan, cómo se llama, el abanico, el abanico así, Elena Lamas, muchas gracias, ya coopero con las escobas, me cae, así, con el abanico, hasta en, en el pobre fundillo, la axila, todo ahí, abanico, Fer, no puedes comprar un generador, pues dice la link, ya lo va a poner, de, la luz solar, el, el desodorante, amigos, aquí no usan desodorante, entonces, pues nada más, quiero que se imaginen, la calor, cero desodorante, igual a, igual a, ahí se los dejo, ahí se los dejo, a su, imaginación, este, no usan, porque tiene alcohol, este, hay pollo rostizado, sí, si hay pollo rostizado, y el peluchín, sobajo, geriondo, sí, no, horrible, y yo, la verdad, sin calzones, porque te raspas, o sea, te, te, o sea, te, te duele, pues, y sin calzones, así es, así es, este, tampoco usan perfume, porque tiene alcohol, el barandal, pero en las escaleras, ay, sí, ahí es el barandal, ahora que lo pongan, porque el abuelito, chicos, el abuelito, hijos del maíz, qué miedo, a mí me da mucho miedo, que esté arriba, la verdad, que quiera bajar, que no pueda bajar, el barandal, muy peligroso, les digo que ayer se cayó, las chicas huelen igual de mal, pues, imagínense, todos apestamos, o sea, todos nos, ya nos, a cierta edad, ya nos apesta el sobaco, el asterisco, todo, la coliflower, pero te estás mosqueando, sí, me estoy, vean, pinches mosqueaderas, y eso que no las invité al envío, ay, amigos, ya el abuelito sería muy difícil llevarlo a México, tendría que, y los tengo que llevar a Irán, para que les den las visas, y luego de Irán, llevarlos a México, saludos hasta Naucalpan, Adriana González, el calor es seco, aquí, en Karachi, es como fresco, porque está, la visita del mar, que usen limón y carbicarbonato, sí, pero no, sí, pero no, aquí es así, Francisco López, que gel usan para el cabello en Pakistán, yo hago mi propio desodorante con aceite de coco, bicarbonato, es buenísimo, pasa la receta, Luz, igual, aquí sí consigo aceite de coco, el desodorante clínica, dura 24 horas, oigan, yo vi una vez el aceite de coco en el Sams, grandote, bien bueno, o sea, barato, barabara, barabara, no, no usan desodorante, ni perfume, Aladín no tiene hermanos varones, solo tiene tres hermanos, y bueno amigos, pues ya me voy, ya me despido, ya estuvimos chismoseando, oigan, nos fuimos a casi tres horas, se pasan, se pasan, si usan gel, pero hay de todos, hay muchas marcas, me dio mucho gusto saludarlos, me dio mucho gusto verlos, la piedra del hundre es mejor desodorante, yo siento que el bicarbonato, yo me acuerdo que, ah, y luego mi mamá también, el limón amigos, el limón y el jitomate, y me acuerdo que yo andaba ahí, luego no había, se me paraban los pelillos, y mi mamá me untaba el jitomate, y ahí luego me quedaban las pepitas del jitomate, y ahí iba yo a la escuela, que oso, y luego, no, pues que se acabó el desodorante, ya es fin de quincena, el limón con el bicarbonato, y hasta te aclara, jajajaja, ay no amigos, imagínense yo ahí poniéndome, el jitomate, acá, el, el limón, su familia paquistaní, les gustaría conocer México, ya no sientes poquito, vale, tú ya no sueltes el pecho, ya carato, que van a almorzar, confirmo, con el bicarbonato, y con aceite de coco, pues yo uso desodorante, yo me traje desodorantes, y aquí, el desodorante está carísimo de París, carísimo, ya vieron en cuánto estaban hasta los taquis, carísimos, cuando vi que había taquis, dije me sorprendí, hace dos años no había, ahora ya taquis, chetos, chepoy, pinche Teddy, muchísimas gracias Teddy, has notado diferencia en precios, sí, sí, aquí es muy caro, todo lo que nosotros tenemos allá, pues obviamente es barato, y acá está carísimo, aquí amigos, no la inflación, la pinche moneda está más por el suelo, que por otra cosa, todo es caro, porque aquí son miles, y miles, y miles, por ejemplo, estos 500, para él son como darle 500 pesos, por ejemplo, o dos dólares, o lo que les digo, pero para nosotros son 50 pesos, ¿qué compras con 500? pues aquí nada más que compras, compras pollo, ya se te fue, te compras una agüita, ya van 300, te compras 200, alguna chuchería, unas papitas, y ya se te fue todo el pularno, les voy a decir, porque la gente, muchas gracias Martina Rodríguez, dice, qué delgada estás, así te ves más bonita, muchas gracias, este, les voy a decir, por qué pide la gente, miren, porque son cinco pilares del Islam, y entre ellos, pues es el ayuno, la hidalameca, la limosna, este, la oración, que es el salat, y la otra, ya les dije la limosna, bueno, pues es eso, eso es, uno de sus oraciones, de sus cinco pilares, que conforman el Islam, entonces, ellos, pues la limosna, es como que, güey, es obligatorio, que tú le des a, si alguien lo pide, o lo necesita, es que tú des la limosna, y, pero está cañón, amigos, o sea, si ayudas, si ayudas, pero no de la manera, como que, güey, dame, exigiendo, y que se metan en tu casa, y que dame, dame, busca piedra de alumbre, si usa como desodorante, pues vamos a buscar, a ver que, ahí les digo, si lo encontré, y a ver que chingados me ofuse, pero yo todavía, tengo desodorante, cuídate mucho, me dio mucho gusto, de estar con ustedes, en el en vivo, terminando, no se les olvide, este, ir a mi video, para que entiendan, un poquito, dice, sin que te vean mal, que dice, libertades, te puedes tomar, por ser extranjera, sin que te vean mal, pues libertades, de ser extranjera, aquí, pues no rezo, bueno, porque tampoco soy de la religión, pero, pues no rezo, me río, a carcajadas, así, ja, 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 ya saben que mi risa, se escucha hasta, la esquina, y pues, acá, no veo que se rían, porque no tienen el permiso, o sea, se ven mal, una mujer carcajeándose, así, a, a, a nalga suelta, no puedes carcajearte, este, que otra cosa, no, pues el velo, yo, en mi caso, en mi caso, mi experiencia, yo si lo debo de usar, yo si lo debo de usar, si estuviera yo en ciudad, a lo mejor no sería tanto, no sería tan obligatorio, pues, pero acá, si, ay, miren, ya me estoy rascando la pulga otra vez, y eso que no me subí al metro, de Ciudad de México, pero ya traigo aquí la pulga, subale, subale, se me van pasando sus pasajes, se me van pasando sus pasajes, y ya y bajan, vayan cuidando sus pertenencias, y van bajando, y van bajando, por favor, jale el pollo, para bajar, baja el pollo, bueno, pero tú eres mexicana, exacto, entonces, otra cosa, ¿qué será? ¿qué puedo yo hacer? y las ellas no, es escuchar música, el no hacer los ayunos, ¿qué más? pues yo de vestir, pues la verdad, este, yo la uso la ropa, porque me gusta, rascándome la poliflower, cuela, y soporte, este, yo la uso porque me gusta, porque me la hacen mis cuñadas, y porque aquí, pues tienes que usar ropa holgada, holgada, el salario mínimo, el salario mínimo, fíjate, ay, yo ya estoy, fíjate, fíjate que el salario mínimo, manita, yo estoy que me voy, me voy, y nada más no me voy, ya van como tres veces que me estoy despidiendo, que les estoy diciendo, ya me voy, y acá siguen de chismosos preguntones, este, el salario mínimo, yo creo que es como de tres mil al mes, de tres mil pesos al mes, cubriendo todo el día, eso es un aproximado, eres bien loquilla, eres bonita mija, gracias, yo solo les estoy informando, acá siguen con las preguntas, no les digo, sentarse entre los amigos, si cierto Lara, eso también, sentarse con los amigos de Aladín, con todos los hombres, y también tengo otro video, donde están aquí, donde se iba a casar mi cuñada Marín, y aquí estaban tíos, primos, puros hombres, y pedí permiso para entrar a comer con ellos, y también pude grabar, de hecho también está el video, y también entré a grabar, aunque estuvieran todos los hombres, otra cosa, es que yo puedo comer, donde están los hombres, por ejemplo, en un restaurante, podría ser también, ahí, porque, más que nada en las ciudades, porque es más turístico, pero tú como extranjero, yo creo que si puedes ahí, en esa parte, pero si no, pues también están los familiares, en mi hall, ¿qué otra cosa puedes hacer? Que no hagan ellos, ay, no sé amigos, no sé, se me ocurre, no se me ocurre, como, la verdad es que yo todo hago, y lo veo tan normal, pero cuando nos digas en pesos, menciona, vengo manejando manita, ni siquiera lo tengo en la bolsa, el dólar, ahora sí que anda peleando conmigo, yo te vengo manejando, el pesito mexicano, y la rupia pakistana, el dólar, el dólar, son como aquí, alguien por favor, alguien de los ricotes, que están allá en Estados Unidos, los que manejan allá el dólar, háganle saber al amiguito, bueno, las mujeres manejan auto, en el pueblo, oigan, perdónenme, ya se está cortando otra vez, disculpen, creo que ya se fue, dice, Fede es auténtica, son 55 dólares, el salario mínimo, y aquí dicen, 150 dólares, es muy poco, imagínense, por eso les digo, que acá la vida es cara, porque esos 150 dólares, se te van así, aquí todos son de miles, miles, miles y miles, manejar moto, ah, sí, sí, las mujeres ya manejan moto, hasta las pakistanís, pero en los pueblos, no se va a ver nada de eso, es que yo estoy, en el mero corazón de Pakistán, amigos, en lo mero bueno, en el argüende, porque manejar moto, manejar carros, las ves a las mujeres, en la ciudad, traen camionetotas, hay mucha niña de papi, también, mucha chamaca, de dinero, aquí hasta los de dinero, traen leones, tienen tigres, tienen leopardos, como si fueran sus gatos, este, no, no, a mí en pesos, a mí YouTube es en pesos, en la sexualidad, se puede ser igual que, y tomar en la iniciativa, no, tampoco, pero pues yo como extranjera, igual y sí, pero Ramos, muchas gracias, pero, 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 gracias, yo siento que sí, como extranjera, a lo mejor tú puedes, tener la iniciativa, pero, no sé, ellas no creo, también otra cosa, es que acá, las mujeres pakistaní, en donde yo vivo, aclaro, mencionar, que yo estoy en un pueblo, y en un pueblo, son más desraigados, más conservadores, la mujer, no puede escoger a su esposo, de hecho, es que se me hace irónico, cumples 20 años, y de hecho, no sé, tiene un nombre, pero es una persona, que busca, o hasta en los mismos vecinos, entre los familiares, dicen, oye, ya tiene 20 años, ¿quién es? Adri y el Jorín, ¿ya están juntos? Asalamu alaikum, ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que se hace? El aire va a ir, ah, sí, el aire, al áfiz, ver cómo le haces, cómo te pintas tus cejas, ni me las pinto, amigos, tengo unas cejas de azotador, que vieran, tremendas, que se casan entre primos, también se casan entre primos, yo creo que un día les voy a hacer un video, especialmente de esto, para explicarles más, que le den like, para que se quede otro rato, dice la fe, Lara, Lara, gracias, pídenle dinero, aquí en donde vivo, oigan, he estado, dice, los países que usan muchos billetes para pagar, es porque su moneda está súper devaluada, sí, lo mismo me pasó en Irán, en Irán, es un billetote así, como del tamaño del celular, y con muchos ceros, y pagas, un millón, un millón de, un millón de, de iranís, por, una pizza, un millón de esto, por el otro, un millón, de esto, por el otro, este, y bueno, les decía de este, de los casamientos, el caso es que te buscan, o sea, los 20 años, como que tú ya, no sé, amigos, como que, ya saquese de aquí la mujer, entonces, te buscan, van con una persona, que es el, el buscador, pero tiene un nombre, este, el buscador ahí, y te, y dicen, ¿sabes qué? El vecino, el vecino, estar así todo, turuleco, feo, pero, ¿sabes qué? El vecino, este, es hijo único, es hijo único, no tiene, tiene dos hermanas, pero él es varón, o es varón, tiene dos hermanas, su papá, gana bien, Patricia García, check point, muchas gracias, muchas, muchas gracias, pati, 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 oye, el vecino, pero es que, les digo que aquí es así, el vecino, tiene dinero, es hijo único, te conviene, entonces, te mandan una foto, te mandan una foto, y ya tú lo ves, y dices, es que no, la mujer no puede contrariar a sus papás, y dices, pues bueno, pues ya, ¿qué? Y no hay como convivencia, de que, güey, vamos a conocernos, vamos al cine, aclaro, en las villas, en los pueblos, porque yo he visto en las ciudades, que tienen novios, o sea, y es, pero bueno, en su religión, se supone que no puedes tener novios, no hay noviazgos, no hay noviazgos, no está, como, como que se ve mal, en fin, pero pues, ya hay mucho, cada vez, ya se están abriendo un poco más, pero en las ciudades, y las mujeres, Fer, se casan con mujeres mayores de 50, también, también se casan, hogar y motivación, y bienestar, no puedo hablar ya, como de la vida privada, de mis cuñadas, ya no voy a hablar, porque luego igual, también a ellas, les va mal, en esos canales, y todo, y lo que inventan, y ya sabes, ya tú sabes, ya tú sabes, mejor así, chicos, mejor les hablo, de manera general, de manera general, de manera así, de todo, el mayor de 65, con una buena pensión, bueno, pero les cuento, que de esto, de los matrimonios, pues sí, y el mero día, el mero día, del, que se llama, es el nicap, así se llama el nicap, ese día, conoces a la chica, ya de frente a frente, pero nunca es como que, hoy vamos a comer, vamos a ir a comer, vamos al cine, vamos acá, vamos allá, aquí es como que, así, los dos, ahí se, se levantan, se levanta el velo, ahí se conocen, ahí se casan, ahí firman, y ellos creen, que el amor, viene después del matrimonio, se casan, no se casan enamorados, ni nada, ellos creen, que viene, después de casarse, y si no se atraen, pues ya se van a atraer, después, pero no, o sea, primero te lo presentan, en la foto, y dicen, oye, ese es, cómo ves, y pues, pues si no puedes reputar, a lo que diga tu papá, porque se supone, que ellos van a velar, por, por tu bienestar, entre comillas, pues tú dices, bueno, pero pues, como un kinder sorpresa, a ver que te toca, exacto, exacto, entonces tú ves la foto, y dices, pues está, está todo así, ñengo, pero pues ya, qué, qué horror, sí, qué horror, entonces ya te casas, tu suegro, y luego, ¿saben qué? Tu suegro le buscó marido a tus cuñadas, sí, y con María, alguien fue desde niños, o sea, pero sí, hasta ahí lo voy a dejar, pero sí, sí les buscaron, y les he dicho que ese es como mi mayor choque cultural, no, mis cuñadas no tienen canal, porque no les gusta, porque tampoco está, está mal visto, mal visto, ay no, y los varones es igual, no, los varones escogen, pero si no tienen a nadie, ellos, los papás también le escogen, oye, ¿sabes qué? ya tienes 20 años, así como a la ladín, ya te conseguimos una prima, este, tal, o sea, Nidi no sabía ni cuál prima, tiene tantas, que todavía no, había un catálogo ahí, pero no, él dijo no, entonces, este, él dijo, no sé, no quiero repetir, como que la misma historia, porque las casan entre familia, amigos, porque viven en comunidad, como les digo, el varón se tiene que quedar en casa de los papás, a velar por ellos toda la vida, aquí, a verlos, y los casan con familia, para que no haya problemas, y de aquí los tienen, por ejemplo, el vecino, el vecino lo casaron, yo fui a esa boda, donde bailé la chona, ay, les digo que no sé que traiga una pulga, este, donde bailé la chona, lo casaron, con su prima, y su prima vivía ahí, ahí en la casa, solo cambiaron de cuarto, ay no, pero qué hueva, estar ahí, lo ves todos los días, ya te volviste, ya te quedaste con él, ya se va a dormir, en un trato, Fer, no te da miedo cuando andas en la moto, la verdad es que ya me acostumbré, antes sí, pero saben qué, yo luego a veces hasta cierro los ojos, ay no, cierro la boca dirían, se casan entre hermanos, no, entre hermanos no, pero sí entre primos hermanos, y según tu punto de vista, llega el amor, pues yo digo que sí, yo digo que sí, tiene que llegar, pues si ya convives con ellos, y tienes hasta relaciones, íntimas, pues yo digo que sí, que te llegue el amor, te llega, y además las mujeres aquí amigos, no conocen otro hombre, es el primero que les presentan, y con eso se quedan, no hay amigos, también se ven mal, este, cómo vas a conocer a alguien, si hasta hay dos puertas para entrar, y si hay enfermedades genéticas, claro que sí, lo he visto, bastante, bastante, pero bueno amigos, ya platicaremos otro día, de eso, espero que les haya gustado, el en vivo, este, ya me voy, la verdadera historia de Soraya, ah sí, antes de irme, anótenle, a ver, vayan corriendo por algo, para anotar, este fin de semana, ahorita terminando, si van a seguir chismoseando, rascándose la, la cauliflower, les recomiendo, que vean, la historia de Soraya M, pero que aguanten machín, que aguanten machín, este, la historia de Soraya M, Gangu Bay, la historia de Soraya M, la van a encontrar completa, en YouTube, Gangu Bay, está en Netflix, también véanla, está buenísima, buenísima, de lo que pasa en la isla, con las mujeres también, que las engañan, las enganchan, y bueno, también Vanessa, la viste, me alegra mucho, que te pareció, tremendas, tremendas películas, otra, la de, no sin mi hija, no sin mi hija, también está en YouTube, no sin mi hija, también, se las recomiendo, que otra vi, este, uy, ah, una burka por amor, una burka por amor, también, échenle un ojo, ninguna de esas, está en Netflix, más que la de Gangu Bay, pero, este, se las recomiendo, muchísimo, en Instagram, dejo, por eso les digo, que también vayan a seguirme, al Instagram, o al Facebook, porque ahí puedo postear, la foto, y, como que el nombre, y la, y donde la pueden encontrar, no sin mi hija, también es buenísima, la de, la historia de Soraya, también está una serie, que se llama, el califato, esa está en Netflix, también está muy buena, muy buena, este, ay, que otra, y la, la burka por amor, burka por amor, buenísimas, están muy buenas, alguna comedia, ay, es que no he visto comedia, pero, ah, también hay comedias, de la India, pero, no, tengo el nombre, espérenme, ahora me aguantan, ahora se aguantan, déjenme abrir el Netflix, oiga, no sé, igual, si acá, haya, el mismo, o sea, si esté abierto, lo mismo, que México, porque acá, yo no puedo ver películas, que están en México, a ver, voy a buscar a Bollywood, también, otra de suspenso, buenísima, se las recomiendo, buenísimas, de la India, se llama, Mom, Mom, ay, sí, no, me dice, me gustó Toilet, de la India, la voy a ver, porque también la recomendaron, a ver si pueden ver Toilet, y creo que también está en Netflix, Toilet, Darlings, ah, este es de drama, Darling, a ver si pueden ver, Darling, D-A-R-Lings, Darling, esa, la de Mimi, la de Mimi también, también está, la encuentran en Netflix, y hay una de Risa, ay, pero, a ver, déjenme ver, si la encuentro, Gangu Bay, si está en Netflix, que vea, La Casa de las Flores, uy, esa serie, estaba buenísima, La Casa de las Flores, yo lloré con la de Soraya, vean estas que les digo, también son buenas, Gangu Bay, esa sí está ahí, en Netflix, hay varias, varias, y la que les digo, del Califato, también está en Netflix, es otra serie, bueno, ya les di varias, ya tienen para chismosear, ah, también vi otra, que se llama, Tormentas de Arena, y ahí habla, de los matrimonios arreglados, chéquenlo, chéquenlo, eso está en Netflix, matrimonios arreglados, fervente de Pakistán, aretes y brazaletes, algún día podré, algún día, Ana Cristina, Dios permita, películas mexicanas, dobladas en Pakistán, no, yo las, las comparto acá, pero les tengo que estar, este, diciendo, traes pestañas costizas, ay, Mari, tremenda, no, estas pestañas son mías, son mías, esos niños juguetones, ya se escuchan, ¿verdad? ya se escuchan, bueno, pues ya les di, para que pasen un fin de semana, chido guan, duerman, no anden pensando, en el peluchín, por favor, también esta, de Kabikushi Kabigam, es buenísima, también van a llorar, esta también ya la he compartido, muchas, muchas veces, Kabikushi Kabigam, buenísima, esta también está en Netflix, pero bueno, ya con esas ahorita, tienen para un buen fin de semana, mira la chica, ay, sí, también está en Netflix, muy buena Liz Raustro, la chica del tren, no manchen, suspenso total, ya tienen de suspenso, ya tienen de risa, ya tienen de drama, de llorar, de todo, así es que, nos vemos en el siguiente video, amigos, en el siguiente en vivo, voy a buscar, esta semana, qué chingados, voy a chismosiar, vamos a chismosiar, qué historias de terror, alguna, por ahí, y ya se las compartiré, y a ver si voy a ese lugar, vamos a ver, cómo nos va, esta semana, este, que ya no hay ramadán, y ya puedo salir, ya puedo salir, este, ya les seguiré contando, poler, y bueno, muchísimas gracias, por haber estado conmigo, por haberme regalado, este tiempo, con ustedes, les mando, un abrazote, un besote, y sin miedo al éxito, amigos, nos vemos, en el siguiente en vivo, adiós, por el mismo canal, a la misma hora, adiós, adiós,